Hola, soy Ricardo Moya y esto es el sentido de la birra, pero tú eso ya lo sabes y te vengo a pedir que nos eches una manita a seguir existiendo por los tiempos de los tiempos. No es a través de un micromecenazo ni de donaciones, es a través de suscribirte a Podimo, que es la plataforma de podcast a través de la cual nosotros publicamos en formato audio las entrevistas. Básicamente es el Netflix de los podcast. Tienes de todo, desde cosas sobre misterios, crímenes, historia, ciencia, política, una barbaridad de podcast y además una colección de audiolibros que no te la acabas. Pero además de todo eso, el sentido de la birra se publica en Podimo una semana antes de lo que se publica en YouTube y sin anuncios. Solo tienes que suscribirte, tienes aquí abajo en la descripción un link o aquí arriba la tarjetita que te aparece, donde vas a tener una oferta especial de Podimo para poder probarlo y ver si te parece guay y si quieres seguir usándolo. Y dicho esto, disfruta la entrevista. ¿Listo? Tío, perfectamente. Vamos. Ok, pues arrancamos. Arturo Valls, por fin, bienvenido. Por fin, macho. Esta gente no me va a llamar nunca. ¿Qué está pasando? Ya no estoy ahí. Ya no pertenece. No estás siempre ahí, tío. Eso es la cuestión. Yo creo que no recuerdo la televisión sin ti, tío. Así que siempre estás ahí. Siempre estás, no sé. ¿Tú no tienes esta sensación de que siempre estás ahí? Sí, sí, sí. A veces excesivamente expuesto, ¿no? De hecho, muchas veces no te llaman a sitios que te gustaría que te invitaran antes por esta sensación de no va a poder. Va a estar trabajando, va a estar currando, va a decir que no. Excusa que, por cierto, ponemos nosotros cuando no queremos ir a ningún sitio, ¿no? A lo mejor estás en casa, tengo un lío esta semana. Dile que no. ¿Sabes? Y no puedo, no puedo. Por eso, por agenda, no puedo. Sí, sí, es recurrente. Tú estás diciendo antes de empezar que me sorprendió que teníamos la idea de, hostia, pues te tiene que venir a Arturo. Ah, sí, porque además esta es una cosa que también te quería decir. Toda la gente del entretenimiento con la que he hablado en algún momento y ha salido tu nombre, es que qué majo que es. Es que yo me digo, joder, a alguien le tiene que caer mal a esta persona, tío. No puedes haber llegado tan lejos y caerle bien a todo el mundo. Y pensamos eso. Bueno, será muy difícil. Y cuando le preguntamos a esto, a la coproductora, porque estáis en la película, Sí, claro, quería que eras demasiado fácil para lo que uno pensaba que podría ser. Hombre, es verdad que en este momento de promoción es todo más fácil, pero no, no. Hubiera venido encantado cuando te gusta algo. Y con respecto a esa sensación o ese discurso que tiene la gente, te gusta mucho, pero como yo soy una persona insaciable, quiero siempre gustar más, luego ya hablaremos de eso. Vale. Llegas a pensar y dices, hostia, lo del qué majo es como qué guapas tú. O sea, mira, esta es mi novia, qué simpática. ¿Sabes qué te gustaría? ¿Te gustaría algo más? Esto ya, qué majo es. Dices, hostia, esto es solo... Pues tío, yo creo que dentro de lo que uno escucha, el entendimiento que te diga todo el mundo que es majo es la hostia. Es muy guay y tenía mucha ganas de que estuvieras aquí. Luego cuando profundizas y preguntas ya te hablan del talento, ¿no? Sí, claro, luego ya te dice, bueno, es una persona íntegra, fundada en valores, por un talento de excepción. Pero esto es como la entradilla. De primeras, de primeras. La entradilla es es majo. Pero luego ya... Y nada, tío, que pues eso, siendo los dos de la terreta, me hacía mucha ilusión que miráis, porque me he dado cuenta que tenemos como un montón de cosas en común. Hostia, fíjate que no me había... ¿De qué parte? De Burgasot soy yo. Hostia, tío, no lo sabía. Claro, soy de Burgasot, sí. Pero tío, esto ya nos une mucho. Claro, claro. ¿Y cuánto, en qué grado de asco te da la terreta, el término? Tanto como para usarlo sin vomitarme la boca. Pero no tanto como para usarlo de forma que sea un poco irónica. Claro, exacto. Te iba a decir lo mismo. Yo lo utilizo con ironía muchas veces. Y el otro día, en una publicación en Instagram, no sé qué, haciendo promo por la terreta, mi pareja, mi mujer, me da mucho asco. La terreta da mucho asco. Pero bueno, nos reímos. Es como ciertas palabras que están reservadas como para minorías raciales o tal. Que si la dice alguien que pertenece ahí, se puede entender que hay cierta coña. Si la utilizas tú desde fuera, la terreta. Si alguien de Madrid me dice la terreta, es como... Me daría en plan de, ¿qué ha pasado? Has pasado un verano muy guay ahí y se te ha quedado como un romanticismo súper cutre. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te llamas la terreta? Tatuaje ahí, la terreta. ¡Ah, no, tío! Con la silueta, ¿no? De la comunidad. Poniendo los ojitos, como esto asqueroso. Bueno, pues, aparte de la terreta, tenemos en común que tu padre y tú os llamáis igual de primer nombre y apellido. Y yo también. Eso me ha pasado. Rompo la tradición con mi hijo. Bueno, bien. Bien hecho yo. Rompo la tradición. Ya estaría. Ya estaría. Los Arturos ya estaría. Y con tu hija... ¡Qué bien traído, macho! Con mi hija... Mi hija que no existe. Exacto. Sí, sí. Es que se ha publicado estas semanas que Arturo desmiente que tenga un segundo hijo. Arturo Valls desmiente que tiene un segundo hijo. Es que parece Julio Iglesias. Claro, que podría haber sido un Julio Iglesias, ¿no? Que a lo mejor no lo sabía, pero no, no, no. Es una cuestión de estas cosas de Wikipedia. Yo creo que tiene que ver a veces con la ficción malentendida, ¿no? Esta cosa que haces un sketch en Ahora Caigo, no sé cuántos, y... Pues mis hijos, pues los chiquillos. Me acuerdo uno también que contaba cómo conocía a mi mujer, que era pura... Era ficción. Era ficción para hacer una broma que tenía que ver con no sé qué. Se publicó cómo Arturo Valls conoce a su mujer equivocándose. En fin, se contaba la... Entonces esto, muchas veces el redactor no... Bueno, no se para a pensar. Y con lo de las hijas no sé. Con lo de mi hija no sé lo que pasó. El caso es que ya hay mucha broma en la familia. Sí. Mis tíos, mis padres... Bueno, a ver, ¿cuándo traes a la chiquilla, eh? Que no nos la has presentado. Estará mayor, ¿no? ¿Le habéis puesto nombre? Mónica se llama. Sí. O sea, a Mónica le han llamado. Ah, vale, vale. No, no, ya le ponen noja. Ellos ya le han puesto nombre. Yo no me he sacado ese nombre. Yo qué sé, tío. Mónica. Pues igual algo de esto, tío. Igual tú dijiste, ¿verdad, Mónica? Alguna cosa, yo creo que tiene alguna cosa que sería ficcionada y no se percibió así. Hostia. Claro, esto es como si la gente pensara que de verdad Raúl Cimas tiene una familia extensa de gente bastante chunga. Claro, ese tipo de cosas. Claro, claro. Sí, sí. La otra cosa en común, absolutamente, creo que es la única religión que podemos compartir y que es la paella. ¡Oh! Y esto es algo como que yo digo, va a venir Arturo Vasos y se lo decía a mi escogido, vamos a hablar de paella. Y dice, pero no seáis tan cliché. Digo, sí, porque somos valencianos, hay que hablar de paella. Yo a veces me ocurre esto, ¿no? Que cada dos por tres me sacan el tema, porque yo también he hecho un poquito de bandera, hago paellas en casa, con leña, abromeo, he hecho vídeos. Sí, sí, la cuarentena. La paella vista por, ¿no? Es el estilo de directores. Es el estilo de directores de cine, entonces a veces por lo de siempre, ¿no? Cuando llegas a un sitio, joder, otra vez me vas a sacar el tema de la paella, o ya es como tú... Lo tenía que hacer, lo tenía que hacer Arturo. Sí, sí, no, 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 pero no lo digo. No, quiero decir que dices, sí, ¿por qué? ¿Por qué? No, no pasa nada, no pasa nada. Yo a lo que voy es a esto, a que sí que tiene un punto de fanatismo la paella, porque racionalmente no es como que esos elementos tengan que ser así por orden divino y si no pasa una catástrofe. Sí. Entonces, yo llego a un punto, no sé si te pasa, que aunque defiendo a muerte la receta original, me siento un poco ridículo cuando alguien intenta transgredir y me enfado de verdad. Sí, pero me enfado realmente, como mi cuerpo dice, no, 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 no puede ser eso. Pero, ¿cuánto hay de eso y de... y un poco de pose, ¿no? Porque como que se te exige de... llegas en Madrid, un menú en un restaurante, no sé qué, hay arroz, ¡bueno! Y te enseñan, ¡cuida, cuida con este! ¡Cuida con este! Y yo en el fondo tampoco soy tan radical. O sea, llega un momento que te da un poco igual. O sea, arroz con... pues arroz con cosas, pues mételo, 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 lo que quieras. Igual no le llames para allá, valenciana. Esa es la cuestión, ¿no? Pero que estará buenísimo eso, eso estará buenísimo. No pasa nada, no pasa nada, de verdad. Somos como los fans de Marvel. Es como en plan de... pero... Si yo no te digo que no cojas a un superhéroe que haga esto, pero que no sea Iron Man, porque en el número treinta y pico no sale haciendo esto, ¿no? Es como... si es ese fanatismo loco. Vamos a ser el Will Smith de las paellas. Claro, claro, venimos a la fresco con eso. Cuando la gente diga esto, que habrán pasado unas semanas, ya estará como muy... Es que ha pasado hace horas. Ha pasado ahora, ahora mismo. Eso se lo estaba hablando antes como... Puedes hacer chistes, pero de mujer no. Pues esto es un poco como la paella, ¿no? Puedes poner lo que quieras. Pero paella valenciana, ¿no? Que te meto una hostia. Esos son los límites. El límite de la comedia es reír de la mujer de alguien delante de su puta cara. Creo que eso es el límite para William Smith. Para William Smith, que es tristísimo. Si quieres analizamos, pero vamos, me parece una cosa muy bochornosa. Sí, analicémoslo. ¿Por qué no? Porque ha pasado ahora. Así en caliente me gusta. Claro, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Ahora con Raúl, traer la violencia a espacios públicos. Mal. Todo mal, evidentemente. Lo que yo intentaba pensar, no por justificar, sino por entender, es cómo sería la conversación en el coche con la mujer llegando. Porque, joder, cuando vives con algo así, que te estás quedando calva, que seguramente estás en los Oscars, sabes que te van... Hostia, tío, que voy con el pelo así, que no sé qué va a decir la gente. Bueno, no te preocupes. Más movidas que están teniendo en casa. Puedo llegar a entender por qué se le haya girado así la cabeza. Y creo que Chris Rock está haciendo ahí una broma y ya. Que creo que además Will se ríe. Luego ella también se ríe. Lo que pasa es que luego tuerce el morro. Él ve eso y entonces dice... Tengo que defender el honor, ¿no? Como una cosa medieval, defenderlo como a la triste, ¿no? De repente ahí... Pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? No sé, tío. Y luego el discurso posterior. Sí, sí. Llorando ahí... No llores. Si le has pegado a una persona que es 40 centímetros más bajita que tú, no llores. Un poquito de dignidad, ¿no? Es todo mal. Es que es todo mal, tío. Qué desastre. Es un ejemplo de la masculinidad tóxica en su máximo exponente. Sí, sí, sí. Absoluto. Y luego ya, fuera de bromas, lo peligroso que es el discurso este de las cosas. El amor me hace hacer cosas muy locas. Que van igual te... No, no, esto es peligroso directamente. Esto no se puede... Pero ¿no es un poco no tan extraño que alguien que está dando como discursos motivacionales muy locos todo el rato a la gente con una sonrisa gigante diciendo, hablando de lo que puedes hacer? Que de repente gire en esto. No es tampoco tan raro. Ah, no, no, no. Claro. Bueno, en el momento que alguien dice, Dios me ha dicho, a partir de ahí... Ya, lo que Dios... Ya se ha acabado todo. Lo que me está diciendo que haga Dios... Cuando ya has hecho... Cuando cruzas la línea de Dios. De George Bush, ¿no? Claro, claro. Si te están hablando, si te está hablando ese superior... Uy, claro, claro. Qué putada, macho. Y cómo... Bueno, sí, cómo lo vamos a ver ahora a partir de... Pues no sé, la imagen... O sea, que la penitencia solo él la va a vivir. Eso va a ser durete. Totalmente. Es que esto... Bueno, esto me sirve para hablar un poco de esto. De la imagen pública. Cuando tú estás delante de mucha gente durante mucho tiempo, tienes una imagen pública hacia los demás. Y llega un punto como, joder, en tu caso, que estás en muchísimos sitios, que no sé cuánto te cuesta a ti librarte de tu imagen externa de ti mismo. Bueno, es complicado, claro. La gente le cuesta diferenciar persona y personaje. Y más cuando estás pegado a la comedia. Entonces, siempre quieren al tío que va a soltar ahí el chiste, que va a animar... No todo el mundo, ¿eh? O sea, hay gente que sí que... Pero esto es una cruz que llevamos los cómicos, sobre todo. Que eso, pues que te subes a un taxi y ya el taxista dice... ¡Ey! Esta carrera, esto va a molar, esto va a molar. Luchar, luchar tampoco porque también hay cierta afinidad. Soy una persona sociable, muy extrovertida, que le ha gustado siempre animar el... O sea, que la gente que está alrededor de ti en una cena y tal esté a gusto. O sea, has pensado en... Esa cosa lo lleva... Eso uno lo tiene metido. Entonces, no es una gran pelea lo de intentar mostrar a otra persona que no eres, ¿sabes? Bueno, a veces lo aborreces más. Ya está, ya la gente que ya está pensando. O tú mismo también. Esto, tú a veces juegas al papel. Te metes un poco el personaje. Decir, bueno, pues aquí que esperan. Arturo va a ser cachondo. Pues venga, ¿qué pasa? ¡Ey! ¿Qué pasa? Y otras estás más cansado y lo bajas un poco. También me pone, también me mola mostrarme a veces interesante, ¿no? Es la cosa de que vean que hay otro Arturo, ¿no? Pero no lo sufro, no lo sufro. No es algo que me perturbe, la verdad, ni me preocupe. Yo creo que todo este buen rollo y empatía y querer estar con la gente y generar esto que decías tú, esta atmósfera. O sea, si le quitas un elemento muy importante, que es la empatía, te aparecen los quesadas o te aparecen el de los del túnel, ¿no? Que imagino que es una especie de exageración del Mr. Hyde en que se puede convertir a alguien que quiere ir de simpático. Claro, claro, es que eso no se puede actuar. Es que eso es cuando ahí viene lo… ¿no? Ahí sí que choca eso. O lo tienes o no lo tienes. Esto… O caes bien o no. Yo eso lo percibí en un momento y he montado un imperio. No, no. No, pero que sí. Cuando se fuerza, que es a lo que te refieres un poco, eso a veces produce el efecto contrario, es contraproducente. Dices, madre mía, qué mala sombra, ¿no? El simpaticón todo el rato ahí que quiere ser simpático, que quiere ser siempre arriba, ¿no? Yo creo que cuando estábamos rodando, cuando grabamos la serie, era una pregunta recurrente. ¿Te irías con Jesús Quesada de fiesta y tal? Dices, hostia, pues un ratito. O sea, ese tipo de personas molan un rato. O sea, cuando… O en una noche buena, ¿no? El cuñao que hace cuatro chistes, hostia, qué gracioso el tío Paco o el tío… Pero cuando llega un momento que dices, ya está, ya está. Es que yo lo vi también mucho en el personaje de los del túnel, que es como… Es esto. Es que pasa si Quesada te lo sacas de la oficina y te lo llevas y le das una familia y le das un punto. Pero… Y peor todavía, porque ha vivido una experiencia que él cree que le da una oportunidad para estar conmigo a la gente. Y el problema de querer ser otro, ¿no? Cuando uno intenta o se empeña en ser una persona que no es, ahí eso no sabes… Creo que no te lleva a un buen sitio. Creo que vas a ser más feliz siendo siempre tú mismo y no forzar la situación, ¿no? Eso que querer ser más… Pertenecer a otro grupo, ¿no? Para que te arropen. Ni esa cosa de querer ser más intelectual o más reflexivo cuando tú en realidad no lo eres. Es que forzar eso es una mierda. Se te ve el plumero. Se te ve el plumero, ¿no? ¿Y qué te pasa? ¿Cuál es tu reacción cuando en un grupo hay alguien así? Porque yo creo que se huelen bastante. O sea, como que… Además, si haces este tipo de personajes… Y yo creo que se ven bastante cuando alguien es en plan de… Hostias, tío, es que… O lo estás intentando demasiado o estás… Pero a la vez te estás poniendo tú por encima… O sea, como que quieres mucha atención sin aportar nada quizás a lo que está pasando. Es que no lo sé. Hay gente que lo hace de manera… De manera natural puede evolucionar. Yo lo que… O sea, lo que creo es que… El problema es cuando tu objetivo es… Eso que te digo, querer pertenecer a algún sitio, ¿no? Si tú de repente te pones a salir con alguien y le gusta la música heavy, de repente te compras una camiseta, te dejas el pelo largo y te pintas las uñas. Pero bueno, esto es como si es orgánico y oye, pues… O sea, chiquilla, yo qué sé, al chaval le mola, le está molando. Esto pasa, ¿no? Por amor, por yo qué sé, tío, no sé. El mimetismo. El mimetismo, claro. Pero… Aparte, yo esto lo he hecho muchas veces. O sea, yo a lo mejor no he cambiado las formas, pero yo tengo esto en el cole, en el colegio, en el instituto, yo era colega de los más empollones, pero luego me molaba y era colega también de los de la fila de atrás, de los heavy, de los más underground. Y yo no me comía la camiseta de metal, pero ahí estaba. O sea, ese a mí me mimetizo bastante. Pero también por una cuestión de no querer perderme nada, ¿sabes? De querer… También de falta de prejuicios, ¿sabes? De decir, bueno, a ver qué ofrece esta peña, ¿no? No por… No por obsesión, o sea, no por esta cosa de lo que te decía, de pertenecer, sino por una cuestión de a ver ahí qué se cuece, que no me lo quiero perder. Pero eso se junta de alguna forma con lo que decías antes, de gustarte el gustar o el buscar también en el gustar el… Sí, 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 sí. Caerle bien a todo el mundo. Esta cosa que se dice, no le puedes caer, no le puedes gustar a todo el mundo. Sí, yo creo que sí que se puede. Yo me he empeñado. Yo me he empeñado. Yo me he empeñado. A todo Dios. Porque has notado que ha ocurrido, ¿no? O sea, que notas que… Que es una norma que sueles caer bien. Claro, a gente de derechas, a gente no sé qué, a gente más pija, a de repente a los más macarras, tal, y dices, joder, a mí me cae bien el arturo. Entonces tú dices, joder, te agarras a eso y ya lo quieres todo, ya lo quieres todo. No, pero en serio. Pero también tiene que… Sí, bueno, es que tiene que ver con eso. Si es que de pequeño ya me pasaba. Pero no cansa eso. No, no porque otra constante en mi vida ha sido la falta de… O sea, la no obsesión, la falta de metas. Porque entendí desde el principio, o más o menos fui entendiendo que eso puede ser decepcionante. O sea, te puede llevar a la frustración, ¿no? Totalmente. Quiero ser el número uno, quiero ser el número uno. Y no lo consigues, pues esto es un bajón. Entonces yo lo hago todo de… Sí, desde la… Venga, a ver si a estos les caigo bien. Pero no me sé. Pero no, pero no, pero no estoy, no estoy asesinado. A mí siempre me ha gustado el segundo plano. Ya, por ejemplo, en clase también, ¿no? Estaba el más gracioso de la clase y luego yo. Porque yo decía, el que se va a llevar los palos, la presión, la presión de ser el número uno. Yo eso no lo quiero. Por eso dices, no cansa. No, no, porque yo… Sabes, hay momentos que digo, ah, vale. Bueno, pues a lo mejor a Rocío Monasterio no le caigo bien, por lo que sea. No me voy a empeñar. Ahí no me voy a empeñar. Déjalo, déjalo. O pues eso. Entonces no, hay veces que freno. Hay veces que no se puede. Dice que no se puede. ¿Esto lo habéis solucionado ya de alguna manera o no? Lo de Monasterio. ¿Se ha solucionado ya? Sabes que está ahí, ¿eh? ¿Cómo que está ahí? A 200 metros el loft. El famoso loft. Ahí, ahí, acabo de… O sea, es que hay pasado por la puerta. ¿Has pasado por ahí? Una casa que no puedo ni alquilar ni vender porque sigue ahí. Bueno, ella ahora, ¿cómo se dice? Salió la sentencia, le toca a tal, pero ha recurrido. Ha recurrido a la sentencia porque ha palmado, claro. Ella estaba haciendo cosas que no podía hacer, cosas ilegales. Y que me decías que sí. Que no, que no hubiese llegado así. Que se hubiese llegado algo eso. En esta situación salió la sentencia. Y estoy esperando a que por fin, de verdad, se diga la sentencia. Vamos, que tenga que pagar y hacer la reforma para ya… A lo mejor hacer… Porque he mantenido perfil bajo. Me apetecía muchas veces contestarle cosas que publicaba en Twitter, o sea, en redes sociales y tal. Y dice, bueno, tío, no voy a entrar. Medios de comunicación que querían que contara mi versión. Entonces, preferí no entrar ahí porque ya sabes que esos juicios paralelos… Juicios mediáticos que no convenían. No, prefiero no entrar ahí. Pero sí, sí. Ella ahora ha recurrido por hacer tiempo y tal, pero no tiene ahí… Se ve que es una cosa familiar esto que le pasa. Porque al marido hace poco también le ha salido como movida. Sí, sí. Han embargado el sueldo porque no paga las reformas que hizo en casa. O sea, como… Ya está, bueno. Bueno, gente que está por encima del bien y del mal y que hay veces que pues… Pero no es un poco joder. Es que yo noto mucho como que este perfil, la política llama a este perfil de una manera increíble. Porque es como el Herbalife definitivo. Es como tú quieres vender la moto, venderla guay y… Este es el sitio. Bienvenido. Tenemos una butaca para ti en primera fila de vender la moto. Es increíble. Sí, algo así. Sí, sí, sí. Que esas maneras, según en qué… Sí, bueno, iba a decir según en qué partido. Pero es que al final ves que la política… Esto se cuenta muy bien en la peli de Antonio de la Torre. En el reino. El reino me flipó. La habéis visto hace nada, de hecho, hace cuatro días. Como que casi por costumbre, por obligación, ¿no? Que el personaje se llegue a preguntar. Hombre, yo es que no había… No, no, pues esto tienes que hacerlo. Sí, ya está. Esto es así. Porque esto es como va la cosa y ya está. Es como va… Funciona así. Sí, vas a ver tú ahora cambiar esto. ¿Quién eres? Es que la primera intención no es. La primera intención no es llegar y venga, voy a ver si robo. No, pero oye, mira. Esto es así. Claro, claro. Y no, y a veces ni siquiera porque nazca de ti voy a robar, sino porque el sistema ya es en plan, no, no, es que te tienes que llevar a esta parte. No, no, pero que vas a ser tú el que enlace esto. Claro. Entonces eres tú el que nos puede señalar a los demás porque es el único que está limpio. No, 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 no. Tú también. Casi obligado. Casi obligado. Porque si tú también eres parte, te callas la boca. Sí, sí, sí. Es que es patológicamente destinado a ser así. Nosotros, yo me acuerdo cuando empezamos ahí con la producción, que algunos abogados nos… O sea, tu cosa idealista, romántica y que estamos llevando hasta las últimas consecuencias es hacer las cosas bien. Por lo que sea, por lo que sea. No, 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 queremos hacerlo todo bien, subvenciones, tal, no sé qué. Y ahí unos abogados nos decían… ¿Sois gilipollas? Te lo juro, tío. Y mis socios decíamos, hostia, puta. ¿En serio? A ver, en fin, es que esto normalmente… ¿Cómo que normal? ¿Cómo que normalmente? ¿Qué es esto? Sí, sí, sí. Y no, 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 y nos empeñamos y dices, no, no, pues yo prefiero dormir más a gusto y… Sí, si no te puedes ir a gorra también. Claro, claro, claro. Al final, opciones hay muchas. Yo quiero hablar de dónde empieza la movida. Y yo no voy cuando empiezas a salir la tele o a decir quiero ser artista o que me vean, sino cuando empiezas a cogerle gusto al foco, a que cuando notas en plan de esto, o sea, mola que me miren. Claro, pues esto puede ser las, ¿sabes? Las fiestas estas, los playbacks de verano, de las vacaciones, ¿sabes? Joder, he hecho eso, en una urbanización. En un casal, justo. Una urbanización de verano, en un casal. Sí, sí, claro. Pues eso, pues eso. Otra cosa en común. Voy a ir apuntando cosas con… Yo he hecho Sonia y Selena. Hostia, pues Sonia y Selena eran esos temas. Entonces, la movida es que, claro, yo noto ahí que ya mi padre va también intuyendo o oliendo algo, ¿no? De pequeño siempre has estado ahí haciendo ahí el chorra. Es verdad que mi padre eclipsaba porque era el que animaba las fiestas de Nochebuena. O sea, que yo como referente de casa tenías… Bueno, bueno, ¿dónde está papá? ¿Dónde está papá? Y salía mi padre con una peluca, unas maracas, mi familia, mis tíos, tal. Entonces, yo ahí decía, hostia, cómo mola, ¿no? Cómo mola lo que ha generado. Claro. Eso, eso… El chamán, el maestro de ceremonias. Y te digo, peluca… A lo mejor su hit fue una falda con un pepino, un pepino atado. Entonces, él se levantaba la falda, movía el pepino. Es que yo era… O sea, yo vengo de la sal gorda. O sea, yo vengo de lo grueso, ¿sabes? Esos son mis orígenes. Entonces, el tío asignaba… Él era el presentador de estos festivales y asignaba. Venga, mis primos, vosotros vais a hacer eso. Pues Ricky Martin, tú vas a hacer lo que hubiera de moda en esa época, no sé qué. Y tú, cariño, tú vas a hacer de Rocío Jurado. ¿A ti? Claro. Entonces, ya veía él que yo, a lo mejor, el bizarrismo. Entonces, peluca, como una ola, tal. Y entonces, la gente se reía con la peluca. Y yo, fíjate cómo es la movía. Cuando veía que el público, a lo mejor, caía un poco, yo hacía así, sacaba una teta, una teta postiza que tenía. Y la gente… Las señoras, ese grito… ¿Sabes? Hostia, pero es un poco paralelo al pepino, ¿no? La teta de la postiza es el pepino de la falda. Era, o sea, más cabaret, o sea, más humor inteligente no podía haberlo. Entonces, yo, pues eso, vengo de ahí. Y entonces, ya notas ahí que hay algo que el público… O sea, que el público, estás notando que el público se muere con casi nada. O sea, con una cosa muy básica, muy de piel. Porque es que esto sabes que luego pasa, ¿no? También en el colegio, en la propia organización, que el mismo chiste o el mismo tal lo hace otro. Y no se recibe igual, ¿no? O sea, esto lo hemos vivido siempre. Entonces, tú ya notas ahí que hay algo. Y así es, de esa manera. Esas tablas son las que yo noto que esto puede ser divertido. Aunque luego desisto. O sea, que es decir, ya dejo de pensar en eso y me tiro por el periodismo. Sí que es verdad que es comunicación al final. Estás ahí un poco… Pero es otro nivel, ¿no? La comedia y esa cosa tan loca, en principio, está ahí aparcada. Periodismo, primero, deportivo, que sí que hay una vocación ahí de narrar, ver a mis primos jugando al fútbol, jugando al tenis. Y yo me ponía ahí a narrar. ¿Pero para alguien o para ti solo? No, no, para mí, para mí solo. Yo estaba ahí comentando la jugada. No había nadie alrededor. ¿Estás tú? Cuenta la leyenda. ¿O la raqueta al revés? No, con un palo y una naranja, cuenta mi madre. No sé qué hay ahí de leyenda. Yo cogía un palo y una naranja y me podía ir a narrar. Entonces, el periodismo deportivo y luego el periodismo en general es como mi vocación real. O sea, la vocación de yo quiero ser periodista. Cuando pienso en periodismo, o sea, cuando empiezo a la facultad de periodismo, pienso también en el periodismo show también. O sea, yo lo tienes en mente, de alguna forma. O sea, que estoy más cerca de Jesús Hermida, ¿no? Magazine, sociedad. Pero con este punto. Carisma, personalidad, adornarlo. De repente viene alguien y te pones, yo qué sé, viene un ciclista y te das una vuelta con la bici por el plató. Ese tipo de periodismo que no Ana Pastor, ¿sabes? Se sudo, tal, no sé qué. La noticia, periodismo de raza. De estar enfadado. De estar enfadado. Por ahí no. Todo mal con usted. Claro. La verdad. Buscamos la verdad. Usted ha hecho cosas. Usted ha hecho cosas. Yo lo sé. Entonces, me tira más el show, el circo. El circo. Entonces, claro, ahí llega Caiga quien caiga. Y entonces, es la combinación perfecta entre actualidad y humor. Y ahí empieza todo. Pero antes de eso, habías estado en la luna de Valencia. Telelocal. Me consta. Sí. Telelocal, estudio periodismo. Y a mitad de segundo, tercero, ya empiezas a hacer prácticas. Una telelocal en Valencia. La luna de Valencia. Donde hago reportajes de calle. Reportajes de calle con mucho humor. O sea, vas a cubrir cosas random así. El día de San Valentín. Entonces, te vas a la calle y tal. Ese tipo de cosas. Y buscar sacar a la gente. Exacto. Y Tonino, que es valenciano. Tonino, realmente del primer Caiga quien caiga. Efectivamente, reportero valenciano del Caiga quien caiga. Quieren incorporar un reportero nuevo al programa. Y Tonino dice, pues hay un tío en una telelocal en Valencia que de repente podría, que le veo yo maneras que podría encajar. Y ahí que me voy a Madrid. Y eso nunca te ha costado. El enfrentarte fríamente a alguien que paras en la calle a preguntarles cosas. ¿Como lo veías algo de en sí divertido? ¿O había algún punto de...? Ah, no, no. Eso siempre con mis amigos hemos jugado mucho a bromear con la gente. O sea, el desparpajo, el morro, la falta de la ausencia del ridículo. Todo eso viene de... Eso no hay facultad ni... Eso es uno que no lo conoce. No lo conoce, el ridículo. O sea, no he pasado nunca un mal trago de eso. Pues la peluca. Pues es que al final vienes ahí de la peluca. O sea, cuando haces tu cara me suena, Miley Cyrus. Todo eso es que yo estoy en mi salsa. Yo además creo que, perdóname que te corten esto, pero es que la parte del travestismo, sobre todo cuando eres joven, creo que llama mucho a eso, al querer romper lo que se supone que tiene que ser lo habitual. O sea, porque hay algo que ya nos dice desde pequeños, que un tío vestido de tía parece ser que a la gente le genera algo, le genera algo que no, que la saca de lo habitual. Y creo que recurrimos a ello, sobre todo cuando somos jóvenes, porque es algo que choca inmediatamente y ese choque nos llama la atención. Yo no lo intelectualizo, o sea, quiero decir, no le busco ahí, y menos de pequeño. Quizá ahora habría que revisar por qué nos reímos, tal. En ese momento tú estás viendo una reacción directa a un tío con una peluca risa. Y eso es lo que tú percibes y tu intención es nunca molestar. Que ahí ya nos metemos en el jardín del humor. Otra vez Will Smith, ¿tú te crees que Chris Rock, su intención es faltar? No, desde luego. No, o sea, ofender en ese contexto. Su intención nunca es esa, ni la mía. Molestar a gente que... No, ya te digo que a lo mejor hoy tiene una revisión, pero en ese momento no. En ese momento es algo que tú sabes que funciona. Sí, sí, sí. Entonces, en esto, cuando empiezas con el CAIGA, ¿cómo...? Porque claro, ya estás pasando de hablar con gente en la calle que estará buena, lo que venga, pues todo bien, a hablar con políticos que muchas veces no tienen ganas y además ya ven en CAIGA y dicen, uy, no, contigo no. O sea, ¿cómo es este cambio de reacción de tu interlocutor? Tú fíjate antes, matizar una cosa que también tiene que ver con mi naturaleza, ¿no? Que es esa cosa de caer bien. Al mismo tiempo he sido muy cabroncete. Total. También he percibido que la faltadita es muy efectiva también para la comedia. Pero si tienes esta cosa de que caes bien, pues entra mejor. O sea, no es una falta... Sabes a la que me refiero, ¿no? De hecho, caiga quien caiga, había una versión argentina, bueno, la versión, el original es el formato argentino. Son muy bestias, muy bestias, ya con los políticos. Es ya como una falta, es un poco el roast llevado al reporterismo, ¿no? Y entonces esto es cuando vienen a hacer la... Primero se hace la versión española con Globo Media, que es la de Wyoming y compañía, y luego hay una versión ya con Manel, que produce Cuatro Cabezas, la productora argentina original. Ah, ok. Y aquí vienen productores argentinos. Yo recuerdo uno de los primeros reportajes que salgo a hacer. Venía Zapatero, así una valla. Presidente, presidente. Y entonces tenía un productor de Pablo Olenda. Pablo, un saludo, es que lo estará viendo además. Y decía, está ahí, matalo, pisalo, matalo, me debes ser de machacalo. Y yo decía, tío, pero espérate, espérate. Pues entonces, déjame hacer la pregunta de Vaselina. ¿Qué tal, presidente? ¿Qué bonito día hace? No sé qué. Y luego, es verdad que... Y la metías, ¿no? Pero estos ya eran como... A muerte. A saco, a muerte, ¿no? Entonces, creo que es interesante que ese matiz de ser esa cosa cabroncita que he tenido durante toda mi carrera, me he aprovechado de lo bien de esa otra lectura que tiene la gente contigo, que es que qué cabrón que cae bien, ¿no? O sea, que son faltadas que caen bien. Total. Pero eso es un arte, ¿eh? Porque es un... Sí. Hasta en los grupos de gente. Total, total. Porque el paso de que tú estés haciendo... Te estás riendo de alguien, pero le estés metiendo dentro de la broma a sí mismo. Sí, sí, sí. O directamente te estés cazondeando de él y se pueda cabrear. Es una línea... Es muy fina, muy fina, muy fina. Finísima. Y yo lo... Vamos, ya te digo que le he sacado partido. Creo que eso lo he jugado bien. En el propio Hora Caigo, tío. El proceso todo el rato. Todo el rato, ¿sabes? Entonces, la gente... Bueno, tú también notas cuando eso no... Le ves los ojos y cuando el tío se... Lo intentas hacer partícipe y que el tío se ría, tal. Y si no, paras. O incluso... Bueno, en ese momento pedir disculpas, no. Pero vamos, que lo notas. Hasta dónde puedes llegar. Y esto, efectivamente, no es fácil. No es fácil. Me da rabia la gente que va como muy a saco. O sea, que dices, tía, no, no. Que eso... Tienes que medir. Tienes que medir bien. ¿Te acuerdas? Es lo que te digo. Es como el de estos personajes, de esta gente que va de gracioso, pero no tiene a esto. Yo creo que cuando lo ves desde fuera es como en plan de... No, es que estás haciendo esto. Que no... Es doloroso, es doloroso. Y no sé si te pasa a nivel de empatía que... Yo creo que... Y creo que te lo noto. Digo, joder, porque si no, no podrías hacer... O no podrías haber hecho el trabajo que he hecho 10 años en un programa llevándolo de esa manera. Que ese hecho de cuando estás en una situación y algo no toca. Es que esto no toca. Pero si alguien está muy empeñado en que eso suceda, genera un poco de... De como, hostia, ¿cómo no puedes estar viendo esto? O sea, ¿cómo no puedes darte cuenta que ahora no es el momento para esto? Ni para esta broma, ni para hacer esto. Y no sé si te sucede. ¿Dices como espectador o como...? Sí, sí, como espectador. Cuando tú estás en alguna reunión y hay peña... Ah, no, no, mucho, mucho. Que es en plan de, hostia, es que... Mucho, mucho, mucho. Y pasar la incomodidad por el otro. Sí, sí, sí. O sea, todo lo que tú tienes que estar pasando de incomodidad de estar haciendo esto, que no lo ves, me lo estoy... Es como... Que pare, que pare. Soy como el pavo de la milla verde. Como que estoy yo pillando tu incomodidad, tío. Sí, sí, sí. Eso sí, lo ves, pero claro, la gente que se lanza ahí, de verdad, huidas hacia adelante, además, que es peor, ¿no? Claro que luego que lo siguen estropeando y tal. Total. Háblame de por cuándo, tío. Porque eso fue un formato también que viene después del CAIGA. Ya venías también de la experiencia de CAIGA llevada a eso. Y no sé hasta cuándo... Y quiero que la pregunta, la que quiero saber, es hasta cuándo estaba eso planeado de la gente. Porque había gente que apostaba cosas que decías, tío, pero tú has perdido de verdad. Y no sé si el programa sabía ya que tú estabas perdiendo de verdad. Que te estás apostando cuando había alguien que era tirar todas las llaves a una cantarilla. Y el que pierde tiene que tirar 30 llaves. Y dices, joder, qué casualidad, Ana, ¿no? Claro, claro. Que esta persona ha tenido... ¿Esto era planeado o no? No, había... Sí que había, digamos, miramos la posibilidad de que el tío pudiera cumplir ese castigo. No, castigo tampoco, ¿no? Es decir, si perdías la apuesta y tenías que pintar tu casa de naranja, había que ver si el tío tenía una casa. ¿Cómo lo hacías esto? Bueno, más o menos antes de empezar a jugar, oye, vamos a ofrecer esto, ¿te acuerdas, no? Había una subasta a la baja. ¿Por cuánto pintarías tu casa de naranja? ¿No? ¿O por cuánto te raparías la cabeza? Cuidado, ya está Will Smith otra vez ahí. Entonces, bueno, en este caso no, porque no... No, era más las gordas. Había como una cosa... O te pongo tabiques en todas las ventanas de tu casa. O te lleno la casa de arena. Sí, sí, sí. O te reviendo todos los discos por un apisonador. Por ejemplo, eso estaba medio producido de saber si el tío tenía una colección de discos. Eso te quiero decir, que tenías que saber, ¿no? Más o menos, sí. Sí, más o menos, sí. A mí me ocurrió una anécdota buenísima. Creo que era el de Tabi Carlos. El tío se viene... Porque a esto lo que pasaba es que la gente se venía arriba, ¿no? Este programa pasaba... Es que era muy bizarro, ¿eh? Varias cosas, varias cosas. Que no se me olvide, ¿eh? Primero, lo importante que es, por cuanto para mí, que supone una constante, lo que va a ser una constante en mi carrera. Que es... Acaba, caiga que encaiga. Programa de éxito, de crítica y público, ¿no? Un programa de prestigio, buen nivel, buena comedia, guiones... Entonces, acaba que alguien caiga y ya, claro, no ofrecen nada más. Entonces, la gente, muchos compañeros, pretendían que lo siguiente que ibas a hacer tuviera ese listón. Claro. Esa calidad. Esto, no llegan ofertas, tal, no sé qué. Y entonces llega, ¿por cuánto? Entonces dices, hostia, un concurso en la calle, autonómicas. Un concurso, tío, aquí en la calle. Yo que vengo, soy reportero, ¿sabes? ¿No habías hecho concursos hasta? No, nada, no. Yo era... Mi carrera empezaba siendo reportero de caiga que encaiga, con una clara línea ascendente. Además, empiezo siendo un reportero de segunda, que eso si quieres volvemos ahí, que hay un momentazo. Hay un momentazo de que me van a despedir. Bueno, no, se cuenta rápido. No, no, vamos a ir. Y luego vamos a por cuánto. Claro, claro, claro. Pero yo pido otra birra, si puedes, Vicky, por favor. Sí, sí. Esto pasa mucho, ¿no? En este programa, lo de abrir melones, ¿no? Joder, claro. Y todo el rato, ¿no? Yo ya sé que estábamos en por cuánto. Te tengo marcada ahí, ahí estábamos. Entonces ya podemos volver para atrás. Vale, vale. Entonces, nada, eso, tío. Empieza a hacer reportajes en caiga que encaiga. No, no, Vicky, de grifo, por favor. Sí, sí, gracias. Primera temporada, el caiga quien caiga, empiezo a hacer reportajes y aquello como que no tira, ¿no? Eres el nuevo, reportajes, empiezo a hacer reportajes como sociales, el pantano de no sé qué, o cosa, o NG, o sea, una cosa que... Entonces hay una llamada que es, Arturo, tengo que decir una cosa, no podemos renovar, bueno, tienes que dejar el programa porque hemos visto que eres un reportero de segunda en un programa de primera división. Esa frase, o sea... Así, tío. Eso es como para tatuártela como en memento, en plan de, para no olvidar. La directora del programa, tío, esto, yo me recuerdo perfectamente cómo me tiemblan las piernas, claro, te imaginas de ellas, con 20, 20, 21 años, de Valencia a Madrid con este proyecto, tal, hubiera sido como, menudo bajonazo, yo ya me veía otra vez volviendo, telelocal, otra vez. Entonces, de repente hay una especie de motín, macho, o sea, Wyoming, Carbonell, Edu Arroyo, director del programa en ese momento. Hostia, este tío, nosotros creemos que mola y pensamos que le tienes que dar una oportunidad. Hay un... También había un ambiente ahí con la dirección, que esto es una gota que coma el vaso que a ellos les toca ya... Y esto además, ¿no? Y además ahora te quieres cargar a este tío que a nosotros nos parece que mola y tal, ¿sabes? Que no es solo, pero... Pero como fue algo más, en plan de que lo hemos decidido nosotros, que lo hemos... O sea, de hecho fue Tonino, ¿no? El que lo llamó la... Sí, claro, claro. Y hemos decidido algo que elegimos nosotros, claro, claro. Y ya te lo crees. Y bueno, eso fue el momento de mi... Claro, imagínate ver tus compañeros, tío, ahí apoyándote y hasta hoy. Y quiero decir que... Entonces, de repente, el reportero de segunda empieza ahí a tener más soltura, a marcar una personalidad... Entonces, empiezo a hacer viajes internacionales, a cubrir deportes, a eventos, estrenos de cine en Estados Unidos... Y empiezo a cerrar el programa. Pablo Carbonell y yo nos íbamos turnando para cerrar el programa, que cuando cerrabas el programa era que tu reportaje era el potente de... Por escaleta, ponían el reportaje más guapo lo ponían al final, ¿no? Entonces, fíjate qué movida, tío. Eso lo recordaré toda mi vida. Y... Es que es un reconocimiento desde tus compañeros. Es algo muy guay que en el mundo más de entendimiento que esto suceda. Perdóname, que igual parece que tengo yo una visión súper oscura de este mundo, pero sé que tiene sus... Las zancadillas. Las envidias. ¿De esas cosas no has vivido? Por suerte... Alguna... Sí. Alguna cosilla de... ¿Por qué...? Tienes más chistes que yo en el guión. Dices, hostia... ¿Sabes? Pero sí. Pero no... Las estoy viendo más en la industria del cine ahora y en la producción. Ahí sí que estoy viendo cosas que son tristísimas. Pero como de actor, reportero o presentador de tele... En el mundo de la tele no has vivido más allá de las... Pues eso, de las cosas de las programaciones, los intereses empresariales que vas asumiendo poco a poco. Entonces, ahora caigo está. Entonces, llega ahora caigo... No, llega... ¿Por cuánto? Perdón, joder. ¿Por cuánto he dicho yo ahora caigo? Estamos haciendo por cuánto. Y lo que te digo, lo que supone es eso, de darte cuenta de que no puede ser todo... O sea, que a veces lo que mola es hacer. Trabajar, estar, divertirte, hacer... A lo mejor no es el formato soñado, no es el formato de prestigio y de calidad, pero si tú lo haces con dignidad y tú te diviertes, al final eso es lo que se percibe. Y eso es lo que sirve para que un productor, un programador, te ofrezca otra cosa y que llegue un momento en el que tú elijas. Esa cosa de ver que no se me cayeron los anillos por hacer un concurso en la calle, en una autonómica, después de hacer caiga quien caiga, creo que ha sido la mejor decisión y un poco el perfil que he mantenido siempre. No tener prejuicios a la hora de hacer mainstream, un programa comercial, un programa... un concurso después de haber hecho ficción. Que esto luego ocurre con... vengo de hacer cámara café, buena gente, ficción, yo ya me flipo con que soy actor y de repente llega la crisis del 2008 y llega ¿por cuánto? Y otra vez el mismo dilema. Hostia, tío, ¿ahora qué estoy haciendo? Que me han dado fotogramas, tío, por hacer cámara café y tal. Un concurso, tío. O sea, la mejor... Ahora caigo, ¿no? Ahora caigo. ¿Has dicho por cuánto? ¿Has dicho yo por cuánto o no, juega? Sí, sí, tío. Bueno, eso. Se cierra un ciclo, tío. La mejor decisión profesional que he tomado en mi vida. Me ha permitido hacer otras cosas, me ha permitido producir cine, me lo he pasado bien durante 10 años. Entonces, creo que la pregunta que era cuando nombrabas por cuánto, lo que significó para mí fue eso. O sea, ver que no hay problema, tío. Que lo del prestigio es un poco una chorrada. Además, tienes acceso con esto de muy primera mano y a tiempo real, ver cómo es los procesos emocionales y psicológicos a los que se somete un concursante de algo que está jugándose cosas. Y además, por cuánto era algo muy extremo, porque es como es. En ese momento, tienes una persona adelante que a lo mejor pilla por menos dinero lo que tú estarías dispuesto a pillar por más dinero. Pero también tienes que tener eso en cuenta si quieres ganar la pasta. Y no quedarte tampoco corto en lo que te están dando porque no valga lo suficiente lo que tú le estás dando. O sea, para mí es como que están pasando tantas cosas ahí en ese momento y tú estás en medio haciendo chistes, tío. Y no sé cómo lo... Si sacaste algo de ahí, tío, de ver cómo reacciona la gente ante esas situaciones. No, no. O sea, lo de... Yo hubo un momento, tío, que el concepto del programa, no te creas que lo compré a la... O sea, no lo entendía. Gente haciendo cosas a cambio de dinero. Hay una perversión ahí que no mola. Porque hubo un momento, tío, que yo me vi a un tío subiendo una bombona de butano. Un sudamericano. Porque creo que eran, no sé si eran 10 pavos o 20 pavos. Un séptimo piso andando y haciendo... Y digo, tío, pero esto qué prostitución es esta. O sea, esto no mola. Luego entendimos, o fue hacia donde fue el programa, que la gente, más que por el dinero, lo hacía por el puro show. Por el momento. Por el momento. Por la anécdota. Por estar en la tele, por contarlo, por reír. Entonces eso ya cogió un matiz que ya me interesaba más o que lo compraba más. Que era pura diversión. Me rapó la cabeza por el puro... Por el momento. Ya no eran los 100 pavos. Porque había gente que... O sea, cuando había necesidad, cuando yo olía necesidad, no me gustaba. No me hacía gracia. Pero cuando veías gente que pintaba la casa de naranja o la llenaba de tierra por puro show, yo qué sé, por contarlo, por salir en la tele. Entonces tenía un punto divertido. Y ahí es la anécdota que te decía antes. Entonces, que llegamos a una casa que había que tabicarla. El tío había perdido, entonces había que tabicarla en la casa. Entonces, entramos a la casa. Él lleva el micro puesto y... Bueno, no se da cuenta. Ya lleva el micro puesto. Te acostumbras a estar. Llegamos a no sé qué. Y entonces, de repente, llega la mujer. Porque todo esto él lo ha hecho sin... Claro, estaba en la calle. Venga, ¿por cuánto harías esto? Tal, no sé qué tal. Sí, venga, lo hago. ¡Va, ve! No lo ha consultado. No ha consultado con nadie. Y de repente, el técnico del sonido... Arturo, ¿qué pasa? Me pone los cascos. Pero tú eres gilipollas. No, tío. Pero tú eres gilipollas. ¿Pero cómo se te ocurre hacer esto? No, porque era en la tele el programa este que... Hostia. Eres imbécil, que mañana viene mi madre, que no sé cuánto. Una bronca buenísima, tío. Buenísima, buenísima. Claro, es que... A mí me recuerdo, como tengo muy grabado en la memoria, un tipo en el programa, él haciendo de llamar a la gente. En plan de... ¿Eh, tú, Gando qué? O sea, como que alguien se vino arriba y empezó a hacer también de juntar a Peña para ver si daban pasta, como que te pasaban cosas así todo el rato. Y de esto también, me he estado viendo hoy sketches de un programa que se llamaba Licencia para Mirar. Sí, sí. Que también es después de todo esto. Sí, justo. Estos dos, sí. Recaló en las autonómicas con un programa del Terrat, además, haciendo como un germen de lo que sería a lo mejor homozapping, yo creo. No sé si... Sí, porque había bastantes... Era una vez que entré APM, ¿no? Sí, sí, sí. De zappings así de cosas y luego sketches. De sketches, imitaciones, algún monologuillo, sí, sí. Muy low cost, pero también muy buen equipete, muy entretenido, muy rienda suelta, pues a eso, a una imitación, a ponerte una peluca, a hacerte un sketch, la verdad es que fue un buen... Sí, estuvo muy bien. Bueno, hacías monólogos sin público, con un sofá en mitad de sitios que no tendrían sentido. Con el... ¿Cómo se llama? El peinadito este de una cresta de esta hija, Ray, bullet, el bullet. ¿Muleto? Bullet, el muleto, exacto. ¿Y qué tal esta temporada? De ahí también sacas recursos, ¿no? Porque, joder, ponerte a hacer monólogos delante de la cámara, hacer imitaciones, hacer cosas, de ahí vas aprendiendo también. Sí, si es que yo no estaba definido en mi carrera, ya te digo, si es que yo voy... ¿Está ahora? ¿Está definido ahora? Bueno, más o menos, más o menos, pero lo que te decía antes, nunca hubo un objetivo. Quiero ser actor, quiero ser presentador, quiero ser cómic. Es que no había nada. Yo quería ser periodista deportivo. Mi sueño era viajar por los Grand Slams del mundo del tenis. Yo me imaginaba, hostia, una temporadita en París, una tal, Roland Garros, luego me voy a Wimbledon, aquí a comentar partidos, o en un momento... Fútbol, bueno, pues fútbol, pero fútbol era como más obvio, ¿no? Era más, era esto fácil, pero... o baloncesto, yo qué sé, yo me veía viajando y comentando deporte. Este era mi objetivo con 16 o 17 años. Y de repente, tío, acabo tirando a gente por un agujero, imitando a Shakira, produciendo películas, y dices, ¿qué ha pasado? Te lo juro que es así. O sea, ¿qué ha pasado? Es como que me lo he ido encontrando todo, de repente cae a quien caiga. Bueno, pues ya notas el entretenimiento, ¿eh? Primer contacto con, hostia, hostia, esto mola, el público, no sé, las audiencias, Wyoming, Pablo, estos compañeros, tal. Y de ahí llega la cámara a café, bueno, con estos intervalos de las tres autonómicas, pero luego de repente, fíjate, ni tengo mi carrera, no la tengo ni, o sea, es que no la recuerdo, porque soy un inconsciente, tío, o sea, yo iba haciendo cosas y ya está, o sea, actor, hostia, cámara a café, actor, pues vale, había hecho cosas en el instituto, teatro, sketch, cosas de, pero siempre desde la, desde la más pura inconsciencia, o sea, de verdad, sin plantearme nada, ni pretender nada. ¿Cómo llegas a Camera Café? ¿Quién te lo propone? ¿Cómo te lo propones? Pues eso fue, Guridio o Mediaset, yo tenía, no sé si, yo tendría contrato con, por el caiga quien caiga, tendría contrato con Mediaset, entonces, ya te digo que, que había, que el reporte, o sea, este reportero ya había funcionado, había funcionado muy bien, y dice, bueno, pues este, cara dura, a lo mejor, ¿sabes? Asocian, claro, esa cosa del personaje de Quesada, ese comercial, golfete, yo en ese momento, explotaba ese perfil también, en caiga quien caiga, era el, el, el que no se sabía los guiones, el que llegaba como medio de resaca, la línea era muy fina, entre la realidad y la ficción, eso a Juan Ra, se moría de la risa, tío, porque, porque a veces era real, se curraron ahí los guiones, y yo, los había leído, diez minutos antes, entonces de repente, miraba a cámara, me equivocaba, eso era gracioso, eso ya los, ya los guionistas, ya hacían chistes, ¿sabes esto que hacen los guionistas? Es una bendición, tío, que cuando algo funciona, pues ya te, el perfil, entonces fui mucho, mucho tiempo, el, 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 el Crapulilla, el Golfo, el Ernesto Sevilla de, de ese momento, entonces por ahí, algún productor, un programador, o el propio Guridi, que dirigía, que dirigió la serie, me ofrece, me ofrece ese personaje, también pensando en, bueno, pues estos cómicos, o sea, cómicos que no han, que no son actores puros, pero dicen, vamos a darle una, oportunidad, Como les hacen, Saturday Night Live, o, son monologuistas, son cómicos, pero dicen, bueno, a lo mejor no han hecho nunca, un personaje de ficción, al uso, y ahí, y ahí fue, tío, y yo no me lo, gente que le hubiera parecido eso, le hubiera dado vértigo, ¿no? Pero yo me lancé, por esto que te digo, de la, de la inconsciencia, de la falta de, pues esos, esos, esos miedos, y tal, yo, yo me tiraba ahí, siempre pensando en el, en el disfrute, ¿sabes? En decir, esto puede ser divertido. ¿Cómo es el primer día, en ese curro? Pues no, no sabría, no sabría decirte, recuerdo, lo que sí recuerdo es que nos vamos a Milán a hacer el piloto de, de la serie, porque se estaba produciendo ya en, en Italia, esta productora, y, muchos nervios, no sabíamos esto, cómo íbamos a, cómo iba a ser, cómo iba a ser el personaje, y recuerdo que de repente estaban los actores que hacían la versión en Italia, ¿no? viendo cómo hacíamos, cómo grabamos el piloto, y de repente, acabamos, hacemos una sketch y corta, 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 y entonces vienen los dos, excusa, un ántimo, mal, o sea, mal, todo mal, todo mal, todo mal, pero qué pasa, tal, dice, no, que el personaje tiene que afagar, sí, con la mano, el mío personaje, tal, y digo, ya, macho, pero es que en España, esto no lo hacemos, por lo que sea, no movemoslo, y recuerdo esa cosa de que estabas ahí como dibujándolo, como, pero bueno, muy bien arropado con Pepón y Juanito, Montero y Maidagan, los directores originales, dos genios, que se vinieron, Luis Varela, que hacía el personaje de Antúnez, yo ahí me, pues eso, ese primer día, sí que notaba como un poco de, 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 de demasiada emoción, ¿no? Como muy flipado, y ya cuando empiezo, wow, qué maravilla esto de la interpretación, ¿no? Descubrir, ser otro, ¿no? Esto lo hablaba con los actores, que me decía, madre mía, este, pero, ¿sabes quién me? Otra, otro, otro, ese sí que me lo tatuaría y otro consejo que ha sido una constante de mi vida y que me, y que me ha ayudado muchísimo en este momento aquí, de, 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 de gran motivación, entender al otro, ¿no? Yo decía, ¿qué, esto es la interpretación? Es que es un flipe lo de la interpretación, es que es magia, ¿no? Meterte en la cabeza de otro y me decía Luis Varela, tú sabes lo que me gusta a mí, tú sabes lo que es magia, digo, ¿qué, Luis? Acabar aquí de decir tonterías y tomarme un gin tonic, eso es lo que me gusta. Tío, eso, yo lo llevo a fuego porque, pero de lo que está hablando es de que hay que relativizar, que hay que quitarle hierro, esa, esa intensidad, ese peso que le dan muchos actores que van flotando y que, soy actor, la, la, la terapia, o sea, dicen no tío, o sea, yo, me gusta verlo como un oficio, como el albañil, como el fontanero, que deja de, o sea, que curra aquí ocho horas, hace una peli, y la peli funciona o no, y ya está, o sea, no le podemos dar más importancia de la que tiene, o sea, esto, de verdad que, que parecía una chorrada cuando lo dije, tío, y luego es como, uff, que bien me ha venido, fue ese y Wyoming en el caiga igual, Wyoming en el caiga, con el rollo de la fama, claro, empiezas a enfrentarte a la fama, con 20 años. Claro, estás viéndote mucha gente, es un programa de máxima audiencia, claro, y de repente pasas de la tele local, en Valencia, que más o menos está, pero es una cosa muy, muy progresiva, a, a fotos, autógrafos, en ese momento, eran autógrafos, algo que ahora, ahora ya no te piden, pero hace 20 años, autógrafos, foto de, foto de cámara, tal, no sé qué, y yo, uff, también me flipo un poco con eso, y Wyoming me dice, tío, esto hay que darle la importancia, la justa, porque, porque sí que la, de alguna manera sí que la tiene, tampoco podemos, que decir que, el hecho de que te estén viendo, tres o cuatro millones de personas, todos los días, y que le alegres la vida, a la gente, o gente que, gente que, pues por ejemplo, con el ahora caigo, mira, mi abuelo está fatal, está muy malito, y las tardes, solo el rato que te ve, sonríe, eso macho, tío, es que eso, eso es lo mejor, si no eres de piedra, tío, si no te afecta, vale, pero hasta ahí, vale, hasta ahí, no, 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 no hemos descubierto, la cura contra el cáncer, yo que sé, no sé, o sea, hay que dar importancia, la justa, esto también un ejemplo de, con una compañera de cámara café, ¿no? Me acuerdo, cuatro millones de personas, todos los días, durante cuatro temporadas, vamos en un coche de producción, y una compañera, una de las artistas de la serie, de repente estoy así, medio sobado, me giro, y la veo aquí, haciendo una peineta, al coche, al lado, ¿has visto cómo me pensan radio primero? Y he verbalizado el gesto, una peineta ahí, y digo, pero ¿qué haces? Dice, pero que me están saludando, que me están saludando, que me están haciendo así, digo, puede ser que la gente te vea, que hay cuatro millones de personas viéndote todos los días, podemos asumir que esto es lo normal, o sea, ella no entendía cómo es posible que la gente le pidiera una foto, iros a la mierda, que son las nueve de la mañana, no me moleste, joder, pero tía, asúmelo, asúmelo, o sea, que lo de la fama, tío, yo creo que, en fin, hay que darle, por eso, lo de darle la importancia, la importancia que tiene, sí, sí. Totalmente, ¿cómo fue cuando sustituiste a Jesús Vázquez en Ayatú? Porque esto es el primer, ese es el primer aparición que haces, como en concurso ya, formato, plato, sitio grande, ¿no? Te digo que te la sabes mejor, porque la habrás mirado, te la sabes mejor yo, ¿eso en qué momento llega? Eso es, eso es antes de ahora caigo. Sí, como digamos el primer concurso, así, en prime time o tal. ¿Tú quieres una más? Sí, apurando ahí, ¿no? Sí, estás ahí, digo. Parece que está rota, como diría, como diría Quesada. Eso fue muy gracioso, porque, pues, pues una vez más, es que de verdad, tío, es que suena como a, no sé, pero que lo vivo todo como, pues vale, venga, vamos, ¿sabes? No, no me planteo ahí, hostia, cuidado, Jesús Vázquez, un concurso. Que ya está establecido, que la gente tiene que estar personalmente. Pues nada, empiezo a bromear con el rollo de las, de lo guapo que es, de las abdominales, bueno, no es Jesús, tal. y yo, de ese programa sí que recuerdo una cosa y es que, es que no lo entendí. No entendías el juego, o sea, las normas del programa. Claro, no sabías de qué mierda iba. Hasta qué punto soy. O sea, aquí era gente que era por dinero, pero luego en medio hay cosas, las cajas. Yo sé que aquí hay unas cajas y los primeros días, ¿cómo será? Mi grado de inconsciencia, que yo decía que sí a todo, ¿no? El típico director, bueno, vamos a ver, la mecánica. La mecánica. Tú tienes que, aquí hay una apuesta, entonces la gente ya te va a pedir, tú tienes que jugar, la banca, y yo ahí, vale, vale. Venga, venga, perfecto. Gente que viene ahí, gente que viene a jugar y tal. Y entonces nada, eso fueron dos o tres días. Entonces descubrí que cuando, que otra clave, ¿no? Son todos, ves, son todos claves, que luego las he aplicado en el futuro. Claro. Cuanto más implicado, o sea, cuanto más implicado estás tú, si tú estás jugando, no quería llegar a decir esta frase, que es un lugar común y un topicazo, si tú te lo estás pasando bien, la gente se va a ver. Quería contarlo de otra manera, pero al final es eso. Yo empecé a jugar. No, yo empecé a jugar. Claro. Entonces empecé a jugar y, ¿en serio? ¿Vas a cambiar esta caja por no sé cuánto? Vamos a llamar a la banca. Me inventé un personaje con la directora, Teníamos un rollo por pinganillo con la directora que era cojonudo, ¿no? Le di como vida, le creé un personaje, nos reíamos un montón. Entonces eso, cuando estás implicadísimo, cuando estás jugando tú, pues aquello empezó a funcionar. Pero era muy gracioso al principio, tío, que no entendía una mierda. ¿Y qué hacías? ¿Cómo lo suplías? Pues también un poco venía de jugar al despistado con el reporte, en el plató de caiga quien caiga, era eso, el despistado, que no se sabía el guión, el que tiraba de esparpajo, de sinvergüenza, tal. Entonces aquí vi que ya eso ya no jugaba. El Bertino Osborne, ¿sabes? Esta cosa de Bertino Osborne, que el cabrón la llevaba, ese sí que la llevaba hasta a día de hoy. Las últimas consecuencias. Que llega y dice, me siento aquí. ¿Qué hay que hacer? Y lo que sea. claro. Yo no he sido muy amigo de, no he sido muy amigo de la improvisación, y de esa deja de, incluso cuando hacía el personaje del que no se sabía el guión en el caiga, lo había leído, sabía un poco tal, pero es verdad que luego me soltaba y me equivocaba, y entonces Juanra eso lo celebraba y tal, pero la improvisación pura y dura no he sido, o sea, me mola una muleta para luego, a tener una base para luego aportar, morcillear, modificar, maquillar, pero así de primeras me voy ahí a ver que salga, ¿no? Lo que pasa es que sí, que los primeros días probé con esto, en lo de las cajas probé con esto y dije, hostia, no, no, no puede ser, no puede ser. No, porque, joder, ahora que hago sí que hay un montón de impro, sí que dentro de que sabes cómo funciona el juego, y sabes, evidentemente, porque no hay que estar dando, pero todo lo que está pasando alrededor con la gente es... Tienes unas, unos ítems de, sabes que va a haber un bombero. Ah, sabes los trabajos más o menos, para prepararte tú. Tienes ahí cuatro, para tirarle... ¿Ocurras con los guionistas y pensáis cosas, o más tú vas sacando cosas así? Sí, los guionistas te tiran ahí como eso, en el ocho va a ser un, es un abogado de Albacete, entonces ya te tira, Albacete, no sé cuántos, tal, abogado, entonces tienes como tres o cuatro chistes que tú tienes que meter en el momento adecuado. Claro. Que es un poco el caiga, caiga quien caiga era eso, caiga quien caiga era unos ítems, un guión, pero luego lo que pasaba con el político de turno, o la situación, porque no llegaba, no baja, eso lo tienes que narrar, lo tienes que comentar, la verdad es que molaba un montón, tío, ese formato, tío, el formato crónica contada por alguien con una mirada más crítica o más ácida o más cómica, o sea, ese punto de vista que teníamos los reporteros del caiga, la sátira, la propia, poner en apuros al, no, la pregunta así más mordaz, todo eso, y luego eso, el evento de la semana, o sea, que el viernes o el domingo te contaran qué ha pasado esta semana, pues ha habido Madrid-Barça, los Goya, el asunto político de turno, pues ese formato me gustaba un montón, eran como mini cortos, cuando te ibas a Estados Unidos, guau, tío, hola, estamos en Los Ángeles, cuatro tópicos de la ciudad, luego un poco de gente, un poco de calle, y luego ya el evento, y el actor de turno, que la verdad es que eso lo he disfrutado un montón. ¿No funcionaría ahora un formato? Yo creo que sí, que sería muy vigente. Pues joven, como el panorama político que tenemos ahora mismo, se escribe solo. Es que iba a decir, los chistes se hacen solos, los chistes se hacen solos. Claro, claro. Sí, Susi lo está haciendo un poco, Susi Caramelo, más social, o sea, más eventos así como más sociales, y luego Gonzo, también un poco, mantiene un poco a esa estela, en cuanto a la... Pero es más serio. Sí, 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 sí. Claro, sí, el intermedio tiene algunas partes de esto, pero sí, esta irreverencia entre las figuras públicas, creo que, joder, además que es esto, ¿no? es yo veo mucho que el papel que cumplía el caiga, es el papel que en la edad media cumplía el bufón. Claro. Que es el hecho de decir, como nosotros nos estamos rebajando, como que somos la escoria, mira, este viene medio de fiesta, como que somos nosotros, como que vamos de traje para también aparentar, ¿no? sí. Porque vosotros vais de traje para aparentar, ¿no? Nosotros somos un programa irreverente, que vamos de traje, pero porque la gente a la que más atacáis, que son los políticos, también van de traje y eso no significa nada, o sea, esto es, estás bajando al mismo nivel, es el bufón, es el hecho de decir, yo me he hecho mierda, pero te he hecho mucha más mierda a ti. Y que solo nos queda eso, si ya no tenemos esa posibilidad de reírnos y de, contra las injusticias, contra los abusos de poder, contra la corrupción, si no puedes hacer bromas ya, apaga y vámonos, tío. Pero puede ser que no haya plataforma ahora mismo, que se quiera arriesgar a eso, por intereses políticos o afiliaciones. Bueno, pero luego cuando renta, si renta, ¿sabes? He visto muchas, muchas, bueno, empresas que han dicho, uf, esto es un poquito un grano en el culo que tenemos, pero joder, nos da audiencia, vamos a mantenerlo, que esto es triste, bueno, esto es increíble también, ¿no? Hostias, pero grano en el culo, ¿por qué? Porque, ¿joder a nivel de imagen, pero a nivel de pasta? Claro, 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 si tenemos, si la estamos, yo creo que no hace falta, hay varios, hay varios ejemplos, hay varios ejemplos, sí. Y hemos hablado, estamos hablando un montón de cosas que has hecho que han funcionado de la hostia, pero también te has comido proyectos que han funcionado muy poco, que han tenido poco éxito, me está viendo la mente, Gominolas, por ejemplo. que buena premisa y que bien apuntaba, ¿no? Y no funcionó, no funcionó. Porque además es que la premisa es buenísima, ¿no? ¿Qué pasa con estos chavales que han sido ídolos de la infancia y ahora son otra gente? O sea, es que apuntaba. El planteamiento es cojonudo, me vuelve, o sea, vuelve a fallarlo de siempre, que cuando arriesgas en exceso y según en qué momento, pues la gente no lo compra, porque Nacho García Bería viene de hacer Siete vidas y Aida, y de repente decide dar un tono más amargo, un poco más dramático, aunque en una camedia, a esta serie Gominolas, ¿no? Imagínate Parchís visto 20 años después, ¿no? Que después cuando ves el documental de Parchís dices, ¿cojones? Eran estos, eran estos, eran estos, tío, que es de un, o sea, un éxito infantil 20 años más tarde, ¿no? Total, total. Pero claro, Tejero acaba, empieza, arranca la serie con Tejero, el personaje de Tejero intentando suicidarse, a mí esa comedia amarga no puede gustarme más, es verdad que es muy complicada, ese término que tampoco me gusta mucho, pero es la dramedia, la comedia dramática, vamos a pensar. La dramedia y la carreta están ahí, ¿eh? La comedia. Están ahí a nivel expresión. La comedia dramática me parece el género más difícil, el que más me gusta como espectador, pero el más difícil, ¿no? Esa línea, esa risa congelada, y entonces en ese momento es cuatro, acaba de nacer cuatro, la cadena, y se percibe, y se recibe mal, esa serie, uff, ya a ver, los chistes, los chistes, venga, entonces se intenta modificar, el capítulo cuatro ya empiezan a escribir chistes más al uso, más tal, y aquello no remonta, ¿no? Bueno, eso es una pena, tío, además, cuando se espera, lo que se espera de ti, ¿no? Esto es un poco los del túnel, ¿no? Que la gente de repente está esperando la serie de Arturo Valls, el cachondo de la tele, y se encuentra con esta comedia oscura, oscurísima, amarga, entonces la gente la recibe, es un poco el mismo ejemplo, ¿no? Y esto igual, Fernando Tejero, Arturo Valls, Kira Miró, los creadores de Aida, entonces dicen, hostia, ¿pero esto qué es, tío? Esto es muy duro, ¿no? Y entonces, pues eso, los prejuicios, la venta, cómo se vende la serie, influyen un montón de factores. Porque es que, por ejemplo, esta serie, si hubiera aparecido ahora, con las plataformas digitales que existen, habría tenido más oportunidades que en una televisión. Probablemente, probablemente sí. Que también en el mundo de las plataformas, cuidado, porque parecía que venían a dar cabida a esos formatos donde se arriesgaba más, y de repente está reservado para cuatro proyectitos. Todo lo demás es, vamos a intentar abrirnos, vamos a intentar llegar al gran público, vamos a hacer caso al algoritmo de, hostia, estamos viendo que pelis de venganzas, acción, hostias, tensión sexual no resuelta, chiquillos, drogándose y follando. Toxicidad, toxicidad en todas las relaciones humanas posible. Venga, pues. ¡Más, más, venga, más! Dame más de esto. Dame más de esto. dice, hostia, ¿dónde está...? Bueno, por suerte ahora todavía hay esperanza. Nosotros hemos, acabamos de firmar una, una, no voy a, no voy a, como una plataforma, de una serie, tío, desde nicho total, bueno, de nicho amplio, vamos a pensar que va a ser un nicho amplio, pero claramente diferenciadora, o sea, una serie que, ¿sabes esta cosa de las películas, de los casting, de que, que dice, fui con, yo fui a presentarme no sé qué de modelo, y cogieron a mi amiga, pues algo parecido, ¿no? Vamos a, una plataforma muy importante, eh, a vender un par de series, más clásicas, más convencionales, muy, muy tal, con muy buenas, eh, premisas y tal, y vale, bueno, pues ya os decimos algo y tal, y lo típico, era un zoom, ¿no? Bueno, pues ya, estoy haciendo el gesto de irme, pero en realidad el gesto de como de que ya estás despidiéndote, ¿no? Bueno, tal, y de repente digo, hostia, voy a lanzar, y bueno, y luego tenemos otra cosa, a ver, es un poco locura, que es esta serie, eh, de Aníbal Gómez, eh, ¿sabes? Ahí va a hablar, ojete calor. Sí, joder, Aníbal, una adaptación. Tengo mucha chance de que venga también, Una, ese te va a dar buena, esto te va a dar una chicha también. Eh, es una adaptación de un cómic que ha escrito Aníbal, y vamos a adaptarlo, tal, ¿cómo? ¿Perdona? ¿Cómo? ¿Aníbal? Ojete calor, ¿me puedes contar? Sí, bueno, es una, es un poco locura, porque son personajes interpretados por, ya, es un poco pronto para hablar del proyecto. Ok, no lo puedo. Y lo quiero. O sea, directamente. Lo quiero. O sea, dices, hostia, tío, estaba mi socio y yo. O sea, de escuchar las propuestas en plan de, bueno, pues guay, vemos a esto directamente. es que lo gordo, lo desarrollado, el dosier, diseñado, actores, tal, no sé qué, dos propuestas de series, tal, no sé qué. Vale, pues ya le decimos algo, y luego tenemos esta mierda, o sea, esta locura. Claro, claro. Y entonces se fue lo queremos. O sea, quiero decir que todavía hay esperanza y todavía creo que se pueden producir cosas, pues eso, que la gente, tío, que el riesgo, la diferencia, lo que se sale de la norma, ¿no? Lo impar, pues eso yo creo que todavía la gente lo aprecia. Total, pero yo creo que esto se viene dado a la atemporalidad del consumo. En el momento que yo pongo algo en un lugar y tú lo puedes ver cuando te dé la gana, entonces si yo ya he cumplido mi cuota de las cinco pepinazos que van a hacer que tú te suscribas más meses y estás aquí, con pasta que me sobra, puedo producir series que no son tan caras y que son una apuesta. Y ojo, tío, por ejemplo, es que en Movistar, tío, creo que he visto de las mejores series que he visto en España en los últimos años, tío, cuando ves antidisturbios y se te caen los cojones al suelo, o cuando ves la zona. ¿Te han escapado un par de enanos ya? Sí, es que ya, ya no lo digo yo mucho, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo digo nano a saco, ¿eh? Ah, vale, vale, yo me pasa... Yo digo, a mí me pasa cuando vengo de Valencia, cuando hablo, o sea, hablo con cualquier colega de mis amigos de Valencia y tal y entonces al rato los meto. Claro. Si llevo tiempo en Madrid se me olvidan, pero vamos en cuanto, vamos, en cuanto estoy ahí un ratito, sí, sí. Es que mis amigos, varios de mis amigos más cercanos son valencianos y hablo con ellos a menudo y uno de ellos es socio de este proyecto, de la... Ah, vale, vale, vale. Estoy tolando y el nano va a que vuela, tío, sí, 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 no puedo evitarlo. Sí, sí. Pero esto como que... Ay, no sé qué te está diciendo. Las... Los proyectos... Perdona, eh, que te he metido ahí. Los proyectos que se diferencian, las plataformas que apuestan por... Eso es como que... Que quede espacio para esto. Que yo estoy viendo esto, joder, todo lo que habéis podido... Y yo lo he visto ahora, en ver Cámara Café, la película. Sí. Yo lo que he visto un poco con Ernesto como director es que sin capítulo cero quizás no habría podido llegar a tales propuestas sin haber tenido ese cajón de arena para jugar y llegar hasta esa película. Absolutamente, sí, sí. Yo lo que no entiendo es... Si... ¿Por qué ofrecerme cosas en una televisión de pago que puedo ver en abierto? O sea, ¿por qué este empeño que tienen ahora en algunas plataformas de hacer una... Casi, casi, casi una tele generalista si ya está en la generalista? Claro. ¿Por qué estás haciendo contenido? Yo, si pago es por ver algo que no puedo ver en la tele normal. Exacto. Yo no entiendo muy bien el modelo de negocio y no sé por qué no se... no tienen identidad, ¿no? Que tú digas, hostia, quiero... Me voy a abonar a HBO porque sé que son las pelis buenas o a Netflix porque son las no sé qué o voy a hacerme de Disney porque tengo... ¿Sabes? Que hay alguien... Que apuesten por modelos de negocio reconocibles porque es que al final es que es como todo un poco lo mismo. Venga ahí a cantidad, cantidad, cantidad. Y el hecho de que efectivamente que exista capítulo cero hace que surja un director como Ernesto. Darle la oportunidad a Ernesto de que pueda soltar ese... Todo ese cine que lleva ahí dentro en esa cabeza que esa cabeza, ese volumen de cabeza no está ahí por... Porque... Es por algo. Es porque tiene cine ahí. Amortizado. Amortizado. Tiene cine metido ahí, macho. Como asimila cine, Ernesto. Y además un tío que es capaz de hacerte planos como pues eso inspirado en Scorsese o crear tensión como Hitchcock o crear una ciencia ficción o tal y que luego además tiene su sello o sea, que tiene su sello personal. Esto es magnífico, tío. O sea, tener esos referentes pero además tener una... Tener personalidad. Esto es la mejor combinación que hay y que creo que tiene que haber gente que apueste por eso. Yo, desde luego, no me podrán tachar de eso que las tres películas que he producido tienen ese carácter diferenciador, ¿no? Un poco tanto los del túnel como tiempo después de José Luis Cuerda y ahora Cámara Café que sí que está buscando más público pero sí, pero tiene, joder, a nivel formal sube la apuesta. O sea, estamos... Hay un tipo es un tipo de comedia que no es el habitual. Llevar hasta hasta el extremo el absurdo y el surrealismo. Mucha gente se hubiera quedado un poco a mitad pero alargar según qué situaciones, proponer cosas tan locas. Lo mejor de todo de las mejores cosas que ha pasado con la peli es ver cómo la gente ha comprado este tirar los dados ahí, ¿sabes? Venga, vamos a ofrecer algo más que no solo... No quedar no solo lo que era Cámara Café sino que además aportar a nivel formal y a nivel de tono algo más y que la gente incluso gente a veces infravaloramos ¿no? Al público subestimamos al espectador pensando que uff, esto no lo van a entender esto igual nos hemos pasado y no, 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 o sea, yo en pases que he visto con público gente de todos los perfiles, gente mayor y tal que se moría. No daba... Es que no me lo podía imaginar que esto... Pero cómo de repente se ponen a cantar pero cómo ahora de repente Andy Lucas ¿sabes? Esta cosa es que es brutal, tío. Entonces yo me siento muy satisfecho y muy orgulloso de eso, de que la gente compre la locura y compre un poco lo que va más allá del cine de fórmula, ¿no? Que, 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 Iba a decir que todos sabemos hacer pero eso no es verdad. Que algunos hacen y lo hacen muy bien pero que yo me, 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 me gusta salirme de ahí. Bueno, yo lo que he visto mucho es cuando, ahora que fui a ver la película es qué pasa cuando a mentes muy creativas dentro de la comedia les das un poco más de presupuesto de lo que están acostumbrados para hacer comedia porque esa es otra, ¿no? Claro, claro. Porque yo lo veía como esto, como los efectos, coreografías, peleas con armas, no quiero especificar mucho para no hacer spoilers, ¿no? Pero, ¿a dónde lo llevas? También al nivel de foto y de realización que es muy potente y que te lleva a otro lado en el que, en España por lo menos, no estamos acostumbrados a comedias que tengan movimientos de cámaras súper extremos que te saquen, que te den, o sea, como que estamos acostumbrados a que la comedia recae sobre los chistes y sobre lo que está, ¿sabes? Como que puedes estar... Esto me jode, me jode un montón esto que estáis viendo porque hay una tendencia clara que es ya la veré en la tele, ya la veré en casa. No, en la tele, no, en el ordenador. O en el iPad, exacto. O en el móvil, tío. O en el móvil, claro que estás otra. Es una putada porque esta en concreto está cuidada para que se vea en una pantalla grande. El sonido es la hostia, la fotografía, los efectos. Es muy visual, es una película muy visual, muy de verla en pantalla grande al margen también de que la risa colectiva también tiene más rollo que verlo en tu casa solo, en contagiarte de la risa y tal. Y esto es una rabia, esto da pena, tío, porque te lo has currado a nivel de factura y tal y bueno, y la gente pues eso, la ve, la ve, la que la prefieres ver en casa, ¿no? Que esto, nos contabas así al principio, esa cosa de que nos ha pasado con la taquilla, que hemos visto que está cambiando el paradigma, que está cambiando totalmente el panorama del cine en salas, ¿no? Gente que decía, oye, que tenéis que ver la cámara café, ¿no? Una amiga decía a sus amigas, que tenéis que ver la cámara café y decía, ¿en qué plataforma está? Dice, no, está en los cines, en los cines. ¿En el cine? Sigue existiendo ese edificio, sigue ahí. Esto está pasando, tío, esto está pasando y sobre todo con el cine español, o sea, hay que decir, por lo que venía esto, que la gente dice, Batman, voy a verlo en el cine porque hay que verla en el cine. porque lo que te decía, hay explosiones, hay el coche, pero una comedia española, ¿por qué me voy a gastar diez pavos en verla en el cine, ¿no? Esto es lo que, bueno, habría que atender. Pero en general, yo veo una apreciación hacia el cine español como algo inferior y el otro día estaba hablando con alguien de la peli que estábamos justo comentando del Reino, es que te lo juro que la he visto hace cuatro o cinco días, pero no cuatro días como concepto, como literalmente. ¿La has vuelto a ver? No, no la había visto nunca. Joder, peliculón, ¿eh? Ahora, o sea, porque es algo mítico. Y entonces, pues hace nada, ayer, alguien me dijo, oye, recomiendo una peli que hayas visto últimamente que te guste. Y dije, esta, El Reino, uf, española. Como que esa es la puta reacción inicial que tienes que decir, no, 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 que está bien. O sea, es como decir, que para ser española está bien. Sí, sí, o al revés, no parece española, ¿sabes? Bueno, claro. Pero bueno, tío, con la tradición, con la tradición que tenemos, tío, de hacer cine, de hacer películas increíbles. No sé, ¿qué te parece esta apreciación? Pues un, pues un, pues un prejuicio, un, es eso, gente que no se acerque, no se acerca, que lo tiene ahí como, hay una especie de mantra, eh, y también, también, porque no, o sea, hay que decirlo todo, la producción de Hollywood, es incontestable, es difícil pelear contra, contra esas producciones. Entonces, a no ser de que seas una persona que te guste el cine y que te guste, y no quedarte con lo, con lo más fácil, digamos, con lo que, lo que te ponen delante, a nivel de promoción, a nivel de marketing, a nivel de oferta, incluso, porque no es lo mismo Francia, que tienen una cuota para que se vea cine francés, que llegara a una, a un multicine, y ver que, hay seis producciones extranjeras y dos españolas, ya por una cuestión de, de, de estadística, se va a acabar viendo menos cine español, pero, bueno, pues eso, pues estos son los factores que, que no contribuyen a que la gente vea más, más cine, que no se apoya, que está, que están, pues están entredichos, también hay una, también, también, mira, por decirlo todo, yo creo que también ha habido poco interés, en muchas ocasiones, de atender al público español, o sea, se han hecho muchas películas, eso, guerra civil, películas más intimistas, dramas y tal, y, y no, no hemos apostado por el público, o sea, por el, por el gran público, hay excepciones, claras excepciones, vemos ejemplos como Santiago, yo que sé, Ruiz Caldera, ocho pedidos vascos, ocho pedidos vascos, o, o, la tradición, que, que Pilar Miro se encarga de, de cortar, de, eh, el cine, el cine de los setenta, ochenta, que es, los vingueros, pajares y exceso, esas, esas españoladas, que eran populares, que era cine popular, tío, que era gente que se volvía loca con esas pelis, que lo que contaban era, pero bueno, era esa España, tío, era esa España, y era entretenimiento, y llevaba a la gente al cine, y la gente se lo pasaba a una, entonces llega a Pilar Miro y dice, esto es una mierda, hay que acabar con esto, solo voy a subvencionar adaptaciones literarias, cine de autor, que es cojón, que vamos, que yo no puedo estar más a favor, desde luego, pero, pero tienen que, tienen que convivir, total, como un colega, el padre de un colega dice, ni que algo, ni tres pelucas, claro, claro, tienen que convivir, o sea, no puedes de repente aquello de, o sea, aquello lo eliminó, o sea, lo mandó a una cosa de serie, de tal, entonces, esa, esa, eso no ha hecho, ese germen, digamos, no juega a favor, para que ahora se considera el cine español, pues eso, lo que estamos hablando, uf, una española, una tal, no sé qué, sí, hay que combinarlo, hay que la industria tiene que tenerlo, tiene que tener todo. Yo te reconozco que además, habiendo estudiado cine, en una escuela de cine, te queda todavía más en segundo plano casi el cine español, por suerte puedes tener algún profesor que, y en mi caso, te habla de las maravillas de Berlanga, ¿no? Y te habla de todo lo que se arriesgó, claro, y lo que se arriesgó muchos, lo que se arriesgó muchos directores, ¿no? Para Viridiana, por ejemplo, que eso llega a, Saura, claro, Saura, es como, hay grandes, grandes nombres tenemos, lo que pasa es que parece esto, como que parece que, y lo veo lo mismo, joder, con la comedia incluso, que parece que lo guay siempre está en Estados Unidos, cuando aquí tenemos referentes muy buenos, y tenemos gente muy buena, que evidentemente hablaban en códigos, que ahora mismo ya están obsoletos, y riéndose de cosas que ahora mismo ya todos entendemos que no son risibles, pero la forma de pensar, la forma de hacerte llegar al chiste o de, yo creo que tenemos referentes de puta madre aquí, y los tenemos bastante como en un segundo plano, suplidos por algo importado de fuera. Es que el bombo y platillo, o sea, la producción, cómo viene todo lo americano, y en ese momento en el que nosotros también estamos saliendo de una dictadura y tal, y de repente toda esa comedia, esos cómicos, esa cosa llega con un brillo, que aquí es como más todo más oscuro, más gris, gila, tal, típico, es como una cosa de posguerra, más pobretón en cuanto al marketing, pero la esencia y la genialidad, el cómo se reían de la miseria humana, todos estos cómicos, pues eso, claro, eso es que ponerlo en valor, es que había muchísimo talento, muchísimo talento, la tradición de la comedia en España. Tenemos que hablar de cuerdas si estamos hablando de esto. Otro que tal. Y más después de toda la implicación que tuviste en tiempo después, tú, la productora, todo en general, pero de cuerda al principio, yo creo que saber qué piensas tú, o si recuerdas, cuando ves Amanece que no es poco, la primera vez en tu vida, y cómo asimilas esa película, porque yo sí que tengo muy presente el choque que fue para mí ver esto. Como te peta la cabeza, claro, pero ver esto además, muchos años después de que existiera, sin tener ni puta idea, con 19 o 20 años, ver esto y decir, ah, bueno, me acabas de cambiar la forma de que las cosas me hagan gracia. Surrealismo ahí a tope. Pues una vez más, apreciarla, el riesgo, la gente que hace las cosas de otra manera, era que el sentido común que hay en el surrealismo, a mí es lo que más me sorprende. O sea, cómo de una idea tan, aparentemente tan loca y tan absurda, estás contando una cosa tan cierta, tan sólida y con tanta verdad. A mí eso es lo que más me flipaba, porque ya te digo, recuerda pasaba esto, que decías, joder, macho, parece que estoy diciendo una, una cosa muy absurda, muy loca y tal, pero el fondo era pura certeza, sabiduría, sentido común. Y eso es lo que más me sorprendía. Y bueno, y eso y todo lo que, pues una vez más eso, cómo te sorprende el hecho de hacer las cosas de otra manera, de salirte del canon, de lo no convencional, de apretar la comedia. O sea, que eso también a mí me ha gustado siempre. ¿Y cómo surge el tiempo después? ¿Lo planteáis vosotros? ¿Lo plantea Cuerda? ¿Cómo conectáis? Eso llega, estaba yo en Cádiz, en la playa, y me llama mi socio para decirme que hay un guión, que hay una historia inédita que nos ha escrito, que es el tiempo después, una obra de Cuerda, y que podíamos llevar a, que le gusta, que podíamos llevar a esto a producir, y ahí nos juntamos con otro, con Buenafuente, con Berto, que también nos ayudan en la movida, y ahí llevamos a cabo la película. Pero es una oportunidad, una vez más, te mueves por el puro placer, por casi casi el hedonismo, decir, hostia, es que esto va a molar. O sea, aquí estás haciendo una apuesta por lo cultural, no tanto por el beneficio, porque ya intuyes, comercial, comercial, no va a ser. Pero dices, ¿y lo bien que me lo voy a pasar, tío? Todas las reuniones, todas las charlas con él, las comidas con él, la preproducción, oírlo en sobremesas, Shaster Tour, yo dices, pues esta es la apuesta, y la película en sí, o sea, ¿sabes qué vas a hacer? Lamentablemente también intuíamos que iba a ser la última película de José Luis, entonces participar en eso también, hacer un homenaje a alguien como con ese talento y con esa visión que tenía, ese análisis tan fino, tan certero siempre que tenía José Luis de la sociedad, esa cosa descreída, que a mí eso me apasiona, cuando ves a gente mayor que ya, ¿sabes? Esa cosa anilista, eso me flipaba, ver a alguien que ya está de vuelta de todo y cómo lo analiza, pues sabía que iba a ser un proyecto que me iba a enriquecer un montón, si es que al final hay un punto egoísta también, es decir, bueno, yo no sé cómo este, pero yo me lo voy a pasar bomba, ¿sabes? Y eso es así. Claro, porque ahí cuando, o sea, cuando montáis Polvora Films y decís, pues la producción, o sea, cuando le empiezas a gustar, a pillar el gustillo y te voy a pedir una, no sé, ¿Vicky no está? No, pues te toca a ti ahora pringar otra pileta para mí. ¿Cuándo le pillas el rollo a producir o te nace las ganas de montar una productora? Pues esto es, si Mahoma, ¿cómo es? Nunca me acuerdo. ¿Cómo no va a la montaña? La montaña va a Mahoma o algo. Va a Mahoma o así. Esto el rollo es, todos los personajes que me ofrecen, todas las comedias, las pelis que me ofrecen o los guiones que me ofrecen son más o menos los mismos, quiero hacer otro tipo de comedia. ¿Por qué? A partir de, o sea, porque yo vengo, ya sabemos de dónde, vengo de la sal gorda, del trazo. Del pepino. De la falda. Vengo de la peluca, del pepino y la falda. Pero luego, yo me voy cultivando con Faemino Cansado, Pedro Reyes. Es que claro. Claro. Vuelvo a mí, tenemos referentes brutales. Yo estoy en la facultad y mis amigos en Valencia estudian, son estudiantes de publicidad, son como muy modernos, underground, el rollo indie. O sea, quiero decir que yo vengo del puro humor más básico, pero me, digamos que mi adolescencia está ligada a este rollo, a Radio 3, como concepto. ¿Sabes? A Radio 3, como en general. Sí, sí. A la underground, a la humor, a Monty Python, no sé qué, Faemino Cansado. Sí, Radio 3 como filosofía de vida. Se entiende perfectamente. Perfecto. Entonces, yo me muevo, me muevo ahí. Ah, entonces, claro, ya te digo, no se me caen los anillos, quizá también por esta tradición, entonces llega el momento, entonces, eso, todo es el cara dura, el cachondo, los personajes de tal, y digo, hostia tío, y hacer otro personaje, entonces digo, bueno, pues lo genero yo, si no llega, lo genero yo, yo tengo ya, he currado mucho en tele, he hecho ahí mucho entretenimiento, tengo ahí un colchoncito, digo, bueno, pues en vez de comprarme un coche o no sé qué, me compro un guión. Total, claro. Que era de un tipo de comedia muy concreta, esa comedia, pues que es los del túnel. Tengo buena relación con Antena 3, entonces yo veo que tengo, eso, Antena 3 y un guión cojonudo. Y eso ya es lo que tengo. Entonces, me llaman Félix Tuzel y Carmela Oliar, mis socios con los que hemos, que son Estela Films, con los que he hecho todo lo que he hecho, me llaman para hacer un corto, Epitafios, como actor. Entonces voy a hacer el corto y de repente veo a estos dos chavales que acaban de salir de la facultad, 23 años, jovencísimos, Félix Tuzel, un tío elegante en todos los sentidos, por fuera, por dentro, sabes, que parece como un productor de Hollywood de los años 20, delegado, tal, ahí escribiendo una, hostia, este tío, macho, que como mola, ¿no? O sea, que, bueno, como mola, ya no solo estéticamente, o sea, el rollo que tiene, sino que además es el productor del corto, habló con él, empezamos a hablar, una noche, la típica noche de después de rodar de cervezas, chupitos, hablando de cine, hablando de la producción, hablando de mis inquietudes, hablando de la suya, resulta que él es el nieto de Tuzel, o sea, Estela Félix es la productora más antigua de España, su padre fue productor y su abuelo fue productor con títulos, con Fernando Fernández Gómez, con cosas, tiene un catálogo estupendo, tiene un tío de tradición, pero al final son 23 años y yo digo, pues tío, yo quiero producir. Otra de las claves es darnos cuenta, yo ya me he dado cuenta de que hay muchos productores que lo que menos les interesa es la película, esta cosa de, vamos a producir una película, venga, subención, a ver, guión, a ver, venga, este, ¿sabes? Esa cosa como muy... ¿Les interesa la pasta que pueden sacar y ya está? Beneficio, tal, no sé qué, y dar oportunidad a gente que mola, bueno, tenemos una cosa como muy idealista, muy idealista, muy romántica. Entonces, yo me podía haber ido a productoras consolidadas, ¿no? Enrique Laviñe, Mod, no sé qué, productoras, tal, que probablemente hubieran, se me hubiera escapado, ¿no? Me hubieran, el proyecto ya no hubiera sido tan tuyo, entonces decido apostar por dos chavales jóvenes que tienen la misma ilusión, el mismo idealismo, de ahí estas reuniones que te contaba antes con abogados, pero lo vais a hacer así, ¿bien? Y así es, tío, que llevamos tres películas, una serie, documentales, y ahí nos hemos retroalimentado los unos a los otros y hemos disfrutado muchísimo hasta el momento. ¿Te encuentras en la producción que te llama? Pues eso, la capacidad, o sea, la posibilidad de tener una idea, de enamorarte de una idea, porque esto es fundamental, yo entiendo que si no hay pasión y enamoramiento no puede haber producción, la posibilidad de esto sobre un papel o en una conversación o que has leído un artículo o que has leído un libro y eso, convertirlo, hacerlo realidad, o sea, construir, fabricar, ¿no? Ese proceso de buscar los elementos, un director de fotografía, qué jefa, qué tía de vestuario, qué jefa de vestuario, qué jefe de vestuario podría hacerlo bien, qué actores, qué tal conceptuarlo, ¿no? Elegir qué tipo de película, todo ese proceso es apasionante y muy enriquecedor. Sobre todo, creo que es como envuelve mucha como mucha diversión, ¿no? Por lo que te decía antes, esa comida, ¿no? Para tirar ideas, papas. o convencer, ¿no? Porque la producción es mucho convencer a una distribuidora, convencer a una cadena, convencer a un actor para que la haga y esas comidas me encantan, tío, de vender la idea, tío, es una peli, mola un montón, la va a dirigir no sé qué, tienes que hacerla, mola no sé cuántos, todo ese proceso que a veces es una vía crucis porque es como una montaña rusa de fulanito ha dicho que sí, se nos ha caído este permiso, esta localización no se puede, la pasta que nos iba a dar no sé quién, Movistar, ¿cuántos? Ahora, ¿sabes? Todo como una... Es muy apasionante. Bueno, me estoy imaginando además eso que en tiempo después tiene que haber sido la locura porque tenéis un montón, o sea, tenéis un reparto como guapísimo de gente que también me imagino que es en plan hostia, peli de José Luis Cuerda, eso por ejemplo era muy gratificante también, esa cosa de llamar a Antonio de la Torre o a Roberto Áramo, ¿qué tal? No, es una peli, José Luis Cuerda, voy, eso era un gustazo, tío, llamar tú personalmente, eso era un gustazo. Al mismo tiempo, a veces duele mucho, cuando lleva cinco años levantando un proyecto, buscando financiación y luego llega o un crítico o la propia taquilla y ves que no, a veces, joder, macho, qué poco, ¿sabes? Es doloroso también, llevo cinco años con esto, qué ingrato, ¿no? Es muy ingrato este curro también, porque cuesta un montón, tío, cuesta un montón, un montón, ves eso, buscarla, convencer a la peña, convencer a una plataforma, buscar toda la pasta y luego eso, menuda mierda, ¿no? Gente, pues menuda mierda y ya está, ahí termina, ¿no? Esa es la valoración. Claro, claro, o que justo te pille el cambio de paradigma y el cambio de, de, pues, cómo, 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 pues eso, el cine en sala, que es que está agonizando y nos estamos repartiendo aquí las migajas, y dices, después de cinco años con esto, tío, con un montón de, de problemas para reunir a la banda, dar con la película, concreta, no sé, pues eso, a veces, a veces es ingrato, pero me sigue, me sigue molando, oye, no, de momento, ahí seguimos. No, pero os habéis llevado ahora como productor, tenéis un primer Goya. Mira, un gustico ahí, sí, sí, con Totem Loba, ¿cómo, cómo, cómo sabe esto? ¿Cómo, tanto a mí, os proponen el proyecto, lo leéis y lo veis? Sí, sí, en este caso, vamos, vamos combinando, hay veces que yo soy más motor y Félix y Carmela y en este caso a veces Laco, que ya es Laco, la coproductora, ha entrado ahí a una tercera pata de la familia, casi todo lo hemos hecho Estera y yo, o sea, Polvora Films y Estera Films y hay veces que yo soy más, enciendo la mecha yo, señor pirotécnic, por eso Polvora Films. Claro, claro, claro. y en este caso, Félix y Carmela tienen buena relación con Echegui, con Verónica Echegui, les lleva el guión, Félix y Carmela les encanta y me, oye, vamos a, muy potente también, te animas, te animas, vamos a entrar con esto, te animas, pues ya te digo que lo compasas, no está escrito en ningún sitio, pero como que somos ya, como que lo hacemos todos juntos, somos dos productoras diferentes, pero lo hacemos todos juntos y en este caso, pues entonces leo el guión y me parece, me parece una, una barbaridad, o sea, una historia muy personal de Verónica, con una mirada muy personal y con un mensaje muy importante, o sea, un mensaje que eso mola, mola que se produzca y que se ha contado, que contribuya de alguna manera a cambiar cosas en la sociedad porque, porque madre mía, o sea, que todavía siga existiendo ese tipo de costumbres, es lamentable, entonces bueno, me parece que está muy bien contado y que descubrimos ahí una directora en Ciernes, o sea, una tía que va, ya te digo, tiene mucho mundo interior y que tiene que, y que había que darle una oportunidad. ¿Qué valor le das a los cortometrajes dentro del panorama del entretenimiento audiovisual? Pues me parece como la gran cantera, ¿no? Es como la masía del Barça, es como la cantera, la cantera donde la gente tiene esa posibilidad de soltarse, de probar, de romper la mano, me parece importantísimo. Sí, la verdad es que ahí, sin eso, quizás es como, ahora mismo también lo que yo voy viendo es que muchas veces por la pasta que podrías hacer un corto muy currado visualmente, puedes hacer una peli que recaiga más en guión que en producción, muchas veces, ¿no? O sea, un corto que te puede valer 20 o 30 mil pavos en hacerlo como tal, yo creo que... Y cien mil. Y cien... Sí, sí, sí. Tú me hablas más desde la experiencia, pero... No, no lo digo por este, pero... No, pero los que los hay, desde luego, ¿no? Que veo que también como la accesibilidad que te dan las redes ahora mismo y que te dan las plataformas pueden permitir que se hagan con poca pasta formatos bastante elevados y que elegir hacer un corto para mí es como elegir más, tirar, hacer un currículum para mostrarte algo más allá que llegar al público realmente. Eso es. Es algo mucho más... Una inversión en ese sentido. Más profesional que a nivel de público. De carta de presentación, de declaración de intenciones, sí, sí, sí. Efectivamente, sí, sí. Y que luego te pueden dar frutos como el Goya, tío, que fue una cosa loquísima ahí, de repente, además en Valencia. La verdad es que a mí me... A mí me da... La gente no tiende a quitarles importancia. A mí me da mucha alegría, tío. A mí me... Yo... A mí los premios me molan, ¿no? La gente estará pensando ahora... Fíjate, los premios me molan, ¿no? Es como... ¿Le da más importancia a los premios que a la puramente artístico? Pues no. Os equivocáis. Le doy la misma importancia. Por igual. Premios y... Y prestigios. Es un reconocimiento del entorno en el que estás desarrollándote y que lo que estás haciendo tiene... O sea, son como marcas en el camino, ¿no? Un poco. Le doy un poco de broma. Los premios molan si te los dan. Si no te los dan, es... A ver, la mierda, eso está... No sé cuánto está... Pero la alegría... Pero lo que no puedes negar es la alegría esa del momento, la satisfacción esa del momento. Pero vamos, o sea, hay tantos factores que intervienen ahí. O sea, que no puedes pensar que eres mejor porque te han dado un Goya mejor actor o mejor corto. O sea, no, no, eso lo tienes que tener claro. Pero la gente que... Esta cosa de... a mí... Es que mola, es divertido. Es que mola, tío, es divertido. ¿Sabes? Que es ridículo también decir esto no... Esto no me importa, pero macho... No sé, hay que... Pues eso, una vez más relativizarlo, pero tampoco negar que eso es una... es un reconocimiento que hay que celebrar. Es una excusa para celebrar. Desde luego, no sé si has visto Competencia Oficial. Ah, me encantó. Que para mí hay una escena muy guay que Óscar Martínez aparece en su propio camerino rechazando un premio ante el espejo, ¿no? Y entonces es como... Al principio, ¿no? Pero, o sea, como que él ya se está imaginando que la peli les va a dar un premio y que él lo va a rechazar. Entonces, eso también te hace ver como quien lo rechaza le está dando una importancia porque la importancia que le da es la importancia de tótem de lo que representa. Entonces, si lo que representa yo lo rechazo, también me estoy posicionando pero necesito el tótem para relacionarme con ello. O sea, como que al final le estás dando importancia desde el desprecio. Efectivamente. Y creo que eso sí existe en mucha peña. Uf, es una pose también, ¿no? Es una pose absoluta. A mí, yo... Lo comparo muchas veces que me daba mucha rabia cuando empiezas a ganar... Yo empecé a currar cuando era joven de dependiente en una tienda, tal, no sé qué, empiezas a ganar pasta, tal. Entonces yo, mis colegas así, más... Pues eso, la cosa... Con poca pasta y tal, nos íbamos de viaje y de repente decía vámonos a un hotel, ¿no? Entonces había gente que por principios rechazaba la idea de darse una ducha y comer bien por puro... Eh, tío, ¿somos mochileros o no somos mochileros? ¿Y qué hacía ir entonces? Bueno, pues al final les iba convenciendo, pero ya la discusión de como que no, ¿no? Hotel no, tío. Hotel no, tío. Estás rechazando todo en lo que creemos. que me parece muy guay que somos mochileros y el dinero no es lo más importante. Vale, guay, pero vamos a darnos una ducha, coño, y comemos bien esta noche. Pues esto es un poco lo mismo, ¿sabes? No, los premios, los premios, no, los premios no. Está muy bien contado eso en la peli. ¿Qué trabajos de civil has tenido? Hostia, pues desde camarero clásico. Tampoco el clásico camarero en Madrid que quiere ser actor, no, camarero porque fui camarero en la urbanización donde veraneaba para sacarme ahí unas pastas, para sacarme una pasta. ¿Cómo se dice? Recolector, no, o sea, la algarroba, ¿sabes la algarroba? Es que me sale en valenciano el Cuyi, es que no sé cómo es el nombre que has tirado tampoco. ¿Que recogías algarroba? Sí, cogías algarroba, sí. ¿En un capazo? Eso es, eso es. Entonces ahí, jornada de tal, súper madrugona, coger algarroba, ¿sabes? Y vamos ahí a luego venderlo, que éramos los de la ciudad que íbamos a veranear al pueblo, entonces los agricultores nos miraban como, los pijos, los finos, ¿no? Que iba como con guantes, ¿no? Y me acuerdo que me decía, guau, el gato con guantes no caza ratón. Ahí como, que íbamos ahí los finos, ahí. Y luego de pendiente, estuve en Springfield, la típica, bueno, de ahí, trabajando de pendiente en una tienda de ropa, sí. Un gran salto de la algarroba a Springfield. Sí, 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 ya vendedor, ¿no? Y ahí empezaba ahí como el vendedor. Esto te quedaría guay con los pantalones que están ahí. Ahí, ahí, ahí. Eso es. Eso es. Que a lo mejor tú veías que si, si te quedaba, según la talla que te quedaba, porque tú mirabas y tal, le decías al tío, pero esto, esto suele encoger, no te preocupes, o al revés. Esto cede. O sea, esto puede, es un algodón que lo ganas. Fíjate, macho, qué manera de mentir, qué asco. Que es a día de hoy para ti el concepto de éxito y de fracaso. Guau. Pues, mira, lo que tengo claro es que, no sé si son excusas desde la bajona, pero que el cine, por ejemplo, las pelis, ya no se miden por el éxito que tengan en la taquilla, por la recaudación. Esto está cambiando. Ya se miden por la vida que tengan en plataformas, por la trascendencia, por lo que se hable de ellas en positivo. Esto es el éxito a nivel así, ya digamos, más concreto con el tema del cine. Y a nivel personal, es que, claro, acabo de estrenar la peli, entonces ahora mismo el éxito lo estoy relacionando mucho con Cámara Fe, con la peli. Y a nivel personal, ver a tus colegas, tanto de profesión como tus amigos de toda la vida en Valencia, hicimos un pase en Valencia, aliviados, porque no tienen que mentir, después de ver la película, con ese brillo en los ojos de ver la sinceridad, amigos que además no se han cortado una mierda, durante mi carrera en decirte menuda mierda se acabas de hacer, o sea, que te lo podían haber, entonces, ver que a esta gente se la han pasado bomba con la peli, que te lo dicen de verdad, que te abrazan porque saben lo que te ha costado, amigos de profesión que están valorando a tu curro como actor, a Ernesto como director, todo esto, eso es el éxito, eso y que mañana y que estoy pensando en el siguiente proyecto, que es un hecho, saber que a medio plazo tienes proyectos de ficción, de entretenimiento y que ya estás eligiendo qué quieres hacer y qué no, eso para mí es el éxito, por no hablar de los 25 años de carrera continuados, o sea, porque mucha gente llega, pelotazo, y a los dos días ya no oyes hablar de esta persona, o sea, 25 años currando sin parar, tío, o sea, esto, a veces dices, joder, es un puto privilegio, o sea, es un privilegio y sobre todo divirtiendo, pocas veces, fíjate, diría que ninguna he estado a disgusto, siempre otra de las claves para que entiendo que ha sido lo que hagas, hazlo con dignidad, a lo mejor no es el formato que más te ha gustado o la película que tú sabes que has leído el guión y de repente dices, uf, que te has dejado llevar por la propuesta, ¿no? Vas a rodar con no sé quién en no sé dónde y es una comedia y dices, vale, voy, y luego llega el guión y dices, hostia, ¿por qué? ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido, tío? Pero bueno, ese personaje, hacerlo guay, hacerlo bien, que tu trabajo tenga dignidad y disfrutar de ese rodaje o de ese proyecto. Entonces, todas estas cosas son, para mí son el éxito. Ahora, hoy por hoy, el éxito es elegir, elegir lo que quieras hacer. O sea, que lo que no te mola ya no, ya vamos, no lo haces. Entonces, en cuatro horas te lo pasaste bien. Joder, tío, pero por eso lo consideras más mala película que para nada. No, pero cuando me has dicho, en tal lugar con tal persona, hombre, eso es el ejemplo claro. Pero no considero un mal guión ni nada. Es el ejemplo claro. Jean Reno, El desierto, Gerardo Olivares, el director que es colega, o sea, voy, voy. Yo puedo poner algún pero, ahora Gerardo me dirá, cabrón. Puedo poner algún pero, pero yo creo que él también lo reconoce, que quiere decir que la peli tenía más comedia de la que luego tuvo. O sea, tú leías el guión y había como más comedia y digamos que el proyecto por circunstancias se hizo más intenso de lo que a mi juicio tenía que haber sido. O sea, que hubiera sido una peli más de aventuras y con un poco más de comedia y se puso un poco más seria de la cuenta. Me parece una película cojonuda con unos planazos, con unos paisajes y trabajar con Jean Reno, tío, que eso fue increíble. ¿Y qué tal? ¿Lo conociste? Sí, sí, muchas cenas y sobremesas con él, que además es todo lo que le llamaba la atención, o sea, llamaba la atención que era una estrella de Hollywood y entonces el tío hablaba castellano perfectamente y departía con nosotros ahí contando anécdotas de DiCaprio, de no sé qué, pues estuve con, recuerdo cuando estuve con... Joder, ¿no? Sí, sí, sí. Era muy guay, que me acuerdo de una que decía, el tío había venido en avión privado, en jet privado, decía, no es tan caro, no es tan caro, eso tenéis que mirarlo la próxima vez tenéis que mirar porque el avión privado no es tan caro. Y dice, no es tan caro, tú que te has cobrado la mitad de la producción, la mitad del presupuesto de la peli te la has llevado tú, cabrón. Para ti es un porcentaje ínfimo. Entonces te ves ahora mismo, joder, después de haber dejado un programa, tío, de 10 años, que, joder, que era lo que contaba la gente con volver durante mucho tiempo y que también te ha dado pues tus vivencias y has estado con un equipo y tal y cual, ¿no? ¿Tú te ves más como de una parte más dentro de la producción de participar en lo que te parece interesante tal y cual que de pillar otro proyecto que sea así de heavy o te ves todavía que podrías meterte en algo así? ¿Cómo, cómo? O sea, te ves como que te podrías meter y podrías compaginar lo que estás haciendo ahora con un proyecto así de heavy de tiempo y de meterte como una hora caigo. No, 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 no. Ahora estás en un otro. Ahora estamos intentando dosificar y sobre todo no compaginar que esto es lo que también me ha acompañado durante mi carrera, que estabas haciendo pues ahora por ejemplo la promo de Cámara Café con más singer o de repente hacías ahora caigo pero también hacías no sé qué serie o una peli. Esto es lo que estoy intentando. Bueno, yo de hecho me quería yo me quería jubilar. O sea, yo espérate, espérate. Te querías jubilar. ¿Cuántos años tienes ahora? 47. Me jubilo ya. Yo te estoy hablando totalmente en serio. ¿De verdad? Sí, sí. Mi asesor financiero hicimos un plan para intentar no currar más. O sea, no currar más. Tener una serie de inversiones. No sé qué. Un ritmo de vida X. Bueno, a lo mejor el nivel de tal hay que bajarlo pero con lo que tienes ahora no sé cuántos te podrías dejar de trabajar pasado mañana. Y entonces yo dije esta era mi intención que no ibas a dejar o sea se entiende de dejar de trabajar ¿sabes? Hacer una peli que te mola. Hacer lo que te llame cuando te apetezca. Claro. Así, a ese nivel. Y tío, y de repente esta burbuja loca de producción de plataformas de entendimiento o sea, no paran es decir que no paran de surgir proyectos que no puedo decir que no. O sea, que son cosas que te apetece porque te molan porque te apetece hacer. Entonces hay oportunidades de producir una serie lo de Aníbal de no sé qué. Un programa con Ana Morgade en Amazon de entrevistas ficcionadas. O sea, vienen famosos nos cuentan una anécdota y ahora esta anécdota la ficcionamos. ¿Sabes? Hostia. Entonces dice, hostia, esto sí. ¿Cuántos días? No sé cuántos. Tres días de rodaje. Pues venga. Yo qué sé, la tercera de Mazinger. Hostia, venga, va. Venga, la tercera de Mazinger. Venga, va, la hacemos. Venga, que es divertido. No sé qué. ¿Sabes? Entonces, ahora mismo estoy en eso, que estoy intentando, coño, que no quiero currar, que no quiero currar más. Pero no hay manera, porque son oportunidades, porque el panorama está como está, entonces hay como muchas oportunidades que molan. Otra cosa también, gozar de la versatilidad que uno tiene también, que hay gente que a lo mejor, por lo que sea, no tiene estas opciones o estas oportunidades. Pero joder, tío, con la energía que a mí me parece que tienes, yo no sé si te veo jubilado sin hacer nada y yendo a pescar. A jugar al tenis, a la bici. Pero en algún momento te aburres, es de esos que no me jodas, ¿no? Paellas, ahí en casa, cada vez más, cada vez más, ya perfeccionando el socarrat. Hemos hablado poco de la paella, hemos hablado poco, ¿eh? Podemos volver, ¿eh? Porque yo quiero decir, ¿tú le pones el cachofo o no? Sí, sí, sí. Vale. ¿Mollejas? Uf, no. Es que eso es común, pero hígado sí. Hígado sí, hígado sí. A ver, yo te digo lo que yo le pongo y tú me dices que está correcto. Oiga, oiga, sí que vamos a coincidir. Vale, a ver. La machoqueta de Garrafón, que esto está ahí. De Garrafón. Vale, el arroz, evidentemente, ¿no? Sí, sí. ¿Bomba? ¿O tú vas con redondo? Sí, sí. ¿Tú vas con redondo y te la juegas? Sí, sí. Sí, la verdad es que sí. Yo voy con bomba. Venga. Tengo un poco todavía siempre de miedo. Vale. ¿La leña es de naranjo o...? Sí, vale, vale, vale. Leña de naranjo, que me traigo de Valencia un palé con leña de Valencia. O sea, con naranjo de Valencia. ¿Cómo tiene que ser? Vale, Entonces, la machoqueta de Garrafón, el arroz. Pimentón rojo. El rojo, dulce, con tomate. Sí. Que yo prefiero rayarlo yo. Sí, natural, natural. Exacto, rayarlo que tal. Las acachofas yo las cozo un poco antes para que no se pongan negras, pero no sé si tú las metes directamente... O en agua, un poquito de agua y una gotita de limón y la... Vale, pero si no suelta verde luego. Sí, pero a mí me mola, ¿eh? Sí, que te suelte el verde. Pero sofríes... O sea, sofríes y las apartas... ¿El qué? La alcachofa. No, lo que entra ahí dentro no sale nunca. Vale, 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 vale. O sea, sé... Yo también, yo también. Es que hay gente que en el sofrito echa la alcachofa y las apartas. No, yo lo que hago es que, te lo digo, yo las cuezo un poquito antes, como, nada, cuando está la agua y viéndola, metes dos minutos y las sacas. Sí. Y eso hace que se quiten... Berlanga me contó... O sea, hace con ese caldo... Las cuecen agua y ese caldo lo utiliza para... Hostia, luego. Para cocer, sí. Pues mira, lo he hecho... Es demasiado sabor. Demasiado alcachofil. Sí, 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 sí. Luego, evidentemente, el hígado y... Chapollo conejo. Azafrán, que no colorante. Ebritas de azafrán. Tiene que quedar un poquito amarillo, pero no amarillo radiactivo, ¿no? Sí, sí, sí. No payador, no payador. Exactamente. Y el romero... Esta es una cuestión. ¿Cuándo lo metes tú? Porque hay quien lo mete cuando empieza a hervir el caldo sin el arroz. Sí. Pero yo lo meto cuando meto el arroz. Sí, yo también. Un poquito, sí. Un poquito al final, sí. Y ya está. Hostia, que gusto cuando alguien... Cuando notas... Que lo notas. Que lo notas. Porque hay gente que te habla de paellas y dices, madre mía. ¿Tú sabes lo que me dijo? Tú sabes que uno de mis momentos más felices de mi vida fue cuando Manuel Vicente, el escritor, vino a casa y de alguna manera bendijo mi paella, ¿no? Pero cuando estaba... Es que fue flipante cuando estaba echando el arroz sobre todo a leña porque en una cerámica o en un gas lo subes y lo bajas pero con la leña tienes que... Y cuando echas el arroz dice, esto es como aterrizar un avión en mitad de la tormenta. Y dijo, guau. Es que es así. Con eso ya, tío. Es que es así. Es que es así. Y luego le flipó la paella. Decía, cada grano mantiene su individualidad. Guau. Y aún así forman parte de un todo nuevo. Era como una cita de Borges que la adaptó a eso. Y fue flipante. Porque decimos esto, te digo esto y lo de Manuel Vicente y te digo a ti porque hay gente que su referente es la paella de su casa de los domingos. Claro. Gente de Madrid que te compara la paella valenciana tradicional con la paella que comen los domingos que estará buenísima. Por eso te digo que... Sí, que tienes que decir que te la has hecho a tu madre pero no me vengas a mí ahora. Yo no soy chiita de la paella. De verdad que no. Pero no me vengas a comparar. O sea, que está buenísima. Que es que me pasó con Berlanga. Me pasó con Berlanga hijo que ha abierto un restaurante buenísimo, por cierto. Pero me dice mi socio vamos a comer paella y dice ¿qué pedimos? Y digo vamos a pedir paella valenciana porque ahí es donde se ve la mano. Porque una paella de marisco es mucho más fácil. Entonces saca la paella y empieza a ver pimiento verde costillas de cerdo No, no me hagas esto. Ajo. La gente se está enmayando. La gente se está enmayando. Ajo. Veía las laminitas de ajo por ahí. Bueno, el arroz estaba buenísimo. Estaba buenísimo. Estaba bueno. Pero no le llames paella valenciana. Entonces vino José Luis y sabía que era para mí y tal. Y vine desde lejos y venía diciendo ya lo sé, 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 ya lo sé. Le explicó que en su casa la comían así que a su padre le encantaba eso que a su madre le encantaba poner costillas de cerdo vale, guay, guay. Todo bien pero no le llames paella valenciana. ¿Paella valenciana o arroz al forn? Las dos, tío. Es que ¿tú sientes la arroz al forn en paella? No, tío. Ah, pero esto te está pidiendo un mundo ahí, eh. Pero me han dicho, eh. A mí me lo descubrió mi padre. Pero, o sea, ¿no lo metes en el horno? No, lo haces como si fuera la paella. Lo único que tienes que cada cosa que tú pones la tienes que sacar luego. O sea, primero Hostia. O sea, tú pillas la paella primero pones la carne la sacas. Bueno, esto lo hago yo con la la arroz al horno lo hago también y lo voy a sacar. En la sartén vas a hacer la carne y la quitas. Es lo mismo. La patata la quitas. Es exactamente lo mismo. Solamente que la gran diferencia es que tú lo que pones aquí es luego pondrás el arroz y tienes que ponerle caldo ¿no? De puchero. Claro. En paella. Pero lo que puedes hacer también es hacerlo con agua directamente porque también funciona bastante. Y es que sale de puta madre. De verdad. Mi padre hizo una como para 30 y ahí dije ¡Ostras! ¡Ostras! Qué nivel, tío. Qué nivel. Claro, porque el horno al final lo que hace es calentarlo. O sea, tampoco es como que le dé algo Claro, ya, ya, ya. Estás calentando el arroz muy fuerte con el agua. Entonces ya está. ¿Sabes lo que me pasó a mí con David Muñoz? Hostia. Estudios son palabras para los mayores. Pues estaba en Londres. Sabes que tiene un restaurante en Londres. No sé si tenía. Pero voy a... Me gusta ver el tenis. Voy a ver tenis. Estaba en Wimbledon y entonces publicó algo y Cristina Pedro Ocho me dice ¡Estás en Londres! ¡Vente al restaurante! Me voy al restaurante y estaba el tío ahí creando. Es que estaba creando que yo digo joder, no puede... Y me dice Cris míralo que está creando y digo que venga un rato aquí a saludar, ¿no? No puede ser. Bueno, total que al final viene y el tío tiene una cosa como que es una especie de socarrat que es acojonante una versión de algo. Entonces lo pruebo y digo ¡Tío, tío! Es flipante. ¿Cómo consigues el sabor de la paella valenciana? O sea, es increíble. ¿Cómo lo haces? Bueno, pues hacemos la paella hacemos un caldo hacemos un caldo de verduras y tal. Digo ¿Cómo? Digo ¿Cómo que un caldo de verduras? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, la paella se hace con agua y tal y dice ¿Cómo que? ¿Agua? Dice ¿Qué tipo de valenciano eres tú? No, 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 no. Me da un barrio ahí. Perdóname, pero... Digo yo entiendo que perfeccionéis las recetas que las hagáis más prácticas porque claro no puedes estar hora y media en un restaurante pero tienes que ser conocedor o sea, tú tienes que saber claro que la paella se hace con agua o sea, se hierve con agua Se hace el sofrito y se hierve el sofrito para que genere un caldo Eso es y se hace con agua entonces el tío lo del agua le sonaba como diciendo ¿Cómo podéis? Dice el sabor le da un caldo de verduras que lo entiendo que lo entiendo en todos los restaurantes tienen un caldo preparado pero tío no me lo cuestiones llevo desde que he nacido de los domingos He ganado tres concursos de paella No, no, ya no eso que hay que diferenciar la paella de los restaurantes a la paella que se hace en los domingos en la comunidad valenciana o sea, esa paella ¿no? Esa tradición ¿no? Desde luego de la cuestión más cosas que te quiero preguntar también se me está lenguando la traba ya un poco es sobre yo creo que no sé si esto es ya prejuicio mío pero creo que los valencianos tenemos como un sentimiento especial por la música que no lo veo tanto en otra gente como que hay algo en la música no sé si hay músicos muy buenos que vienen de Valencia hay muy buena formación en Valencia Estás refiriendo a Chimo Bayo ¿no? Chimo Bayo desde luego pero sobre todo a nivel de vientos a nivel de es que no sé noto como que hay algo muy fuerte en Valencia con la música y que lo noto mucho con los valencianos que para nosotros es normal que en una casa haya guitarra aunque no la toque nadie pero que exista en esa casa para cuando llegue alguien que la toque y muchas veces lo digo con gente y lo ven raro menos si es en Valencia no sé si tú coincides conmigo la casa tiene que haber una guitarra sí, sí, sí hay como hay mucha tradición de la banda la banda musical la charanga la charanga eso es acojonante y a mí me pasa que fíjate que no oyes un paso doble en todo el año y de repente llegas en fallas o y esa mira tío se me ponen los penales de punta macho eso es increíble tío como nos mete un subidón ahí increíble no sé si la tradición el levante el no sé con qué conectará con qué cosa ancestral conectará pero sí que es verdad que tenemos ahí mucha hay mucha pasión con eso y especialmente hablando de música y esto lo he usado como puente te quería preguntar sobre The Cure porque sé que hay algo ahí importante joder con The Cure sí bueno es el el concierto que que hace que conozca a mi pareja a mi mujer sí, sí, sí pero qué pasaba antes antes de que aparezca tu mujer en escena por qué vas a ese concierto por qué te gusta The Cure te llaman The Cure lo conocías bastante o sin más sí, bueno conecta con este con esta esa etapa de mi vida del pues eso del pop del pop inglés del underground del alejarte del mainstream o sea no nada que ver con lo que todo lo que fuera 40 principales lo que escuchaba todo el mundo entonces te ibas a pues eso a bandas desde desde los Cure Smith luego también todo el mundo esto Asis Blur lo británico ¿no? a tope porque todo lo que estás diciendo es sí, sí, sí a tope esa fue mis 18 19 20 todo esto se lo vivía ahí y bueno Cure más o menos podría estar en esa en esa en esa onda y bueno pues ahí que me voy al concierto un concierto de la ciudad de las ciencias tal los Cures me acuerdo de ese concierto tres horazas de concierto yo era muy joven pero fui tío y era como ya está bien el Robert Smith dice ya está el doctorado además Joaquín Reyes en Muchachana lo retrata bien y aquí toco caras B no estas son caras C tío no van por culo como el Rafael de la música indie a muerte porque era sí y mira y hay una barra libre que también que momento conozco a la que es mi a la que es mi mujer sí sí la barra libre que ya se había se habían ido sus amigas ya se había quedado sola la barra libre y digo esta esta tía que hace aquí tan interesante con un acento rarísimo venía de vivir venía de vivir fuera había estado en Londres había estado en Brasil había estado en Italia y y no me conocía y entonces eso fue y cómo fue me conocía que no sabía yo ya era sí sí te reconocía la gente claro claro yo era famoso y entonces ya no me no me no sabía quién era entonces eso fue sí para ti eso llamó la atención le gustó por mí le gustó por mí mismo ¿no? porque habías tenido experiencias de lo contrario muchas claro claro pero ¿en qué acaban esas experiencias? hay un momento en que te se desinfla porque ves que eso era lo que yo disfruté de esa persona que quería estar un rato con el famoso hombre también está bien claro si está Vicky se ríe claro si está claro desde el inicio a todo el mundo nos viene bien claro claro adelante ¿no estás de acuerdo? no me voy a quejar no me voy a quejar evidentemente me hace ilusión liarme con el con el famoso liarme con vale ok sí hay una hay una morbo una atracción una curiosidad por el que sale porque sale la tele esto es un hecho entonces mucha peña pensaría tío si estás en ese punto donde es esto a la peña me mola esto tal y cual ¿por qué renunciar a todo eso por una pareja? ¿estable? porque te cansas porque te cansas porque yo a mucho tiempo gozando disfrutando con eso llega un momento que ya te apetece otra cosa no hay más una cosa más sólida un poquito más profunda que no la cosa eventual por lo que es eso en general lo he disfrutado un montón seguro eso en general pero ¿por qué esta persona en concreto? ¿qué forma parte de tu vida? bueno porque conectamos muy bien porque te estás poniendo este tono de entrevista ahora me apetece un poco porque yo creo que es importante la peña que forma parte de tu vida es súper importante para que determinen quién eres también alguien que me sorprende absolutamente por de dónde vengo que no está mirando al de la tele que conectamos sobre todo hay un carácter diferenciador o sea de todas las parejas o encuentros que había tenido relaciones de repente de repente es algo con un carácter mucho más enigmático mucho más profundo con más discurso con más no sé con un talante que de repente me coloca a mí me coloca en otro sitio y veo que y creo que veo que va a aportarme también mucho equilibrio que no sé que vengo de una soltería como muy loca durante durante bastantes años y de repente esto es como como hay un faro muy inteligente mucho criterio mucho mucho mucha sensibilidad no sé una tía que de repente dice pues esto igual es ella pero también te digo sobre todo por contraste por contraste con todo lo que estaba estaba viendo ¿no? ¿Cómo te abandonan este este mundo de la locura y ser padre de familia y tal y cual notas que ha generado un cambio en tu vida para bien? Sí, 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 sí es una es este de repente el de olvidar el egoísmo ¿no? O sea hasta entonces has pensado solo en ti en que cómo disfrutar en cómo tal qué hago para para sentir placer y de repente hay algo ahí que dice hostia aquí ahora hay que pensar en otro ¿sabes? Pero fíjate yo a veces pienso que me cambia más la vida el hecho de tener una pareja estable como Patricia que el hecho de tener un hijo o sea en cuanto a cambio digamos de hábitos me cambia más eso que tener un hijo porque ya cuando ya llevo un tiempo con Patricia y ya vamos y nos quedamos y vamos a ser padres el hecho de tener un hijo no me cambia costumbres a nivel viajar salir ir al cine no sé que esto ocurre mucho ¿no? que uf desde que somos padres ya ya no salimos ya no viajamos ya no pero por qué no tío no puedes meter un elemento más en la ecuación pero ya está y a veces pues se puede pensar en la parte económica no bueno es que tienes alguien que te bueno pues intentémoslo familia tal ves que hay una cosa que ya es como como algo establecido cuando tenga el hijo ya voy a dejar de o sea como que ya la gente asume que eso va a ser así no no tío porque no vas a viajar y es lo que tú dices llévatelo llévatelo de viaje o o sal o yo me he ido yo me he ido yo me he ido a Ibiza a Formentera y yo he tenido alguien que me ha cuidado durante la noche tal pero yo ya a las 6 de la mañana le he dado un biberón aquí aquí que se lo estaba dando por la oreja a lo mejor ay no perdón 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 eso sabes has llegado de fiesta y has asumido y ya está y vas como como cambiándolo al principio a lo mejor no puedes salir pues monta la fiesta en casa y viene y venía la gente en casa y tú estabas ahí con colegas y de repente te subías a las 3 de la mañana también para dar un biberón o yo que sé tío no puedes no puedes cambiar tanto 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 sí que te cambia a nivel ya te digo esto es decir a ver ya no puedes pensar en ti mismo única y exclusivamente yo eso lo veo con peña que tiene hijos en entornos bastante cómodos en general digo comparando con las peores situaciones que te puedes imaginar que dices tío sin entornos absolutamente de pobreza y de de sociedades de de microsociedades más mucho más jodidas la gente se reproduce muchísimo y pueden tener hijos y sobreviven cálmate que no pasa nada porque tú te deseas un poco más claro con no estar absolutamente focalizado en la vida de tu hijo o sea va a sobrevivir eso es hay muchas más posibilidades de que vaya a sobrevivir porque le estás alimentando cada día total porque no le mires durante 3 horas si tengas una movida que te dice el ruido nosotros nosotros lo vivimos lo vivimos así entendiendo que que la rutina de de tu hijo era que no tuviera rutina sabes esta gente que llegaba así decía nos nos tenemos que ir no es que hay que bañarlo a las 8 perdona lo puedes bañar a las 8 no pasa nada sabes o la temperatura de la habitación la persiana no sé qué el pérez no sé cuánto te estás metiendo tú en ese jardín o sea el niño solo está haciendo blablabla claro claro ya no hay otra cosa que tu hijo que es importante claro que es importante pero no no puede ser todo no puede ser todo justo por lo que tú dices que ves gente que los ha criado de unas condiciones que madre mía totalmente como si pudieras hacer una trayectoria y esto ya es el final de verdad te lo prometo un supuesto de lo que crees que van a ser los próximos 10 años a nivel de de ti de salirte de hacer cosas que te podías aventurar de lo que puedes decir pero es el deseo o lo que va o que vamos al deseo que es más divertido el realismo vamos al deseo que es más divertido yo me veo como te decía me veo produciendo una cosa o dos al año participando o no o sea que decir actuando o no y el resto del tiempo viajando eso pues un viaje con la bici con los imparables a no sé qué país hacer una carrera de no sé cuántos viendo a festivales por ejemplo de cine eso jugando al tenis haciendo torneos ahí con broncano y compañía organizando concursos de paellas o sea una cosa como más buscando el placer así más del puro hobby y no tanto relacionado con lo profesional de verdad que la idea es jubilarme jubilarme poco a poco y hacer cosas como muy elegidas y muy puntuales y disfrutándolas porque eso es lo único pero que le pondría yo a mi carrera que hay veces que no he podido disfrutar de por esta cosa de combinar varias cosas a la vez no he podido disfrutar del todo del proyecto en concreto que estaba haciendo igual hay veces que que ha sido como sabes yo tengo un problema de de memoria tío que es una ha habido tanto estímulo en mi vida tanto estímulo en mi vida que muchas veces no a veces que no no recuerdo muchas muchas cosas o sea temporadas épocas lo veíamos ahora cuando decía oye este programa cuando bueno o viajes imagínate con el que hay quien caiga viajaba semana si semana no y se daba la circunstancia esta de decir que estaba en Valencia y decía joder macho la semana que viene me voy a me voy a Los Ángeles al estreno y lo decía con sabes ahí con pena y entonces mis colegas decían cabrón que te vas a Los Ángeles entonces ya es como era como entrar en una especie de como de rutina guay pero o sea normalizando normalizando viajes estrenos fiestas sabes cosas que te han pasado que sabes es como muy bestia tío he conocido a no sé quién he salido esta noche he estado con no sé quién esto sabes de acuerdo una vez que llegué a Ibiza también una fiesta en Ibiza que le contaba que decía estaba en bueno da igual es que no se puede contar no se puede contar me he venido arriba eso ya me parece muy bien claro pero me lo cuentas ahora cuando claro estaba en una en una piscina ahí como un poco peliculero pero con champán tías pero es que venía y entonces le estaba contando a un amigo joder que anoche estuve en no sé dónde en una tal en una situación tal y decía tío esto que es abrumador o sea pero tú no lo normalizas como que ya está porque tú vienes tú lo has estado ahí había estado en un estreno con una tal y había acabado con no sé quién no sé qué y al día siguiente mis amigos habían alquilado no sé cuántos en Ibiza estaban en una fiesta también rodeado de cosas de estímulos y entonces digo esto que es esto que es claro claro sabes esto que es pero yo creo que no lo puedes analizar cuando está pasando hasta que no ha pasado un tiempo y dices hostia yo he estado ahí haciendo eso sí sí porque en el momento esa ebullición también es síndrome de Stendhal como que de repente son tantas cosas que tengo que aceptar que esto es normal porque si no no puedo asimilarlo entonces bueno el futuro a corto plazo como decías es como eso como hacer una cosa como más así como más tranquila pero sin dejar de dejar de pasarlo bien que es el objetivo ¿Algún arrepentimiento? pues yo creo que no así de porque sabes eso te sale eso te sale así si te recuerdo en principio en principio no creo que todo casi todo a nivel profesional casi todo ya te digo como te decía antes lo he hecho con intentar lo intento hacerlo con dignidad o sea que a pesar de que el proyecto el formato tal no sea el mejor o la tu trabajo intentar hacerlo bien intentar divertirte y a nivel personal por suerte tampoco tío no recuerdo ahí una mancha así gorda o sea que si la vida fuera la declaración de la renta te sale a devolver sí muchas veces lo digo medio broma medio en serio cuando la gente me pregunta por la producción por el estilo de 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 proyectos que que he producido claro yo digo que apuesto más por el por la cultura que por el beneficio ¿no? tiempo después los del túnel ahora cámara documental sobre fernán gómez el corto de chegui o sea que pasta pasta sabes que le quiero a la sociedad le quiero devolver de alguna manera todo lo que me ha dado ¿no? entonces estoy contribuyendo a eso ¿no? a producir cosas que que eso que contribuyan a la sociedad a ser mejor a ser mejores pues ganas de verlas y ganas de que no sea solamente contribuir sino que también te vuelva algo tío porque te lo estás currando ya estaría bien ¿no? exacto muchísimas gracias tío Arturo por este rato que has estado aquí espero que no se haya hecho muy largo absoluto he estado contento y yo tengo esto de dejar despedir al que viene el programa porque yo no sé cómo hacerlo entonces tienes la cámara general que está ahí yo te pongo el micro un poco para adelante y me quito yo de en medio me lavo las manos y tú puedes despedir esto como quieras ¿lo hace todo el mundo? luego siempre pero siempre te dirán qué bien me lo he pasado yo lo hago por eso sí lo hago ha sido amigos ha sido un placer estar en el sentido de la vida como todo lo sí amigos sí ha costado que me llamara ha costado que me llamara no entiendo por qué es muy difícil ya me contará y lo que sí que voy a hacer es emplazarle a que hagamos una paella juntos hombre lo grabaremos y os lo enseñaremos y que no que no tardemos tanto tiempo en volvernos a ver porque ha sido un lujazo estar aquí y disfrutar de una entrevista pausada fíjate que vengo de un tour de force que es la promoción de una película y entonces al principio luego me he relajado pero al principio contestas rápido porque sabes que tienes poco tiempo y dices hostia no que aquí vamos a hablar un buen rato así que así que nada te agradezco que me hayas llamado y ah y hostia se me había olvidado una exclusiva tío una exclusiva de final así para el final una exclusiva que os doy no tengo podcast hasta luego hasta luego chau chau Gracias.